Hola, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes de nuevo el día de hoy. Soy Carlos Marín, autor del bestseller número uno, La Fórmula de Éxito Limitado y fundador de la Academia de Éxito Limitado. Y el día de hoy vamos a pasar una tarde muy, muy divertida, a la misma vez muy productiva, hablando de las cosas que más importantes son para ustedes, los emprendedores. Y yo me imagino que todos ustedes que están aquí el día de hoy son emprendedores. Y lo sé porque las personas con las cuales yo he estado trabajando por muchos, muchos años, ya más de 30 años, son emprendedores. Y te voy a decir por qué eso es importante en un segundo. Primero que nada, quiero darte las gracias. Las gracias a ti y todos tus amigos que han estado viendo los videos que he estado poniendo últimamente en esta serie de entrenamientos gratis, esta serie de la Academia de Éxito Limitado. Gracias por su interés. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus preguntas. Gracias por todo lo que están haciendo. No, 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 no para mí, pero para ustedes mismos, para llevar su vida a otro nivel, a otro nivel totalmente diferente. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Yo, a mí me encanta trabajar con emprendedores porque yo sé que los emprendedores son la clave y la solución a las circunstancias y condiciones que existen en el mundo de hoy. ¿Cómo lo sé? Porque si tú miras y estudias la historia, si tú miras hacia atrás para ver el por qué estamos donde estamos y cómo hemos salido de todos los problemas, todas las broncas, todas las cosas que han sucedido en el pasado, siempre han sido hombres y mujeres con visión innovadoras, personas que no están contentos de aceptar la supuesta realidad del mundo de hoy, el mundo en el que vivían ellos en ese día, no estaban dispuestos a ser conformes, a simplemente aceptar las condiciones y las circunstancias de ese día, siempre estaban buscando ser más, hacer más, lograr más y tener más. Y en ese empuje hacia adelante, siempre han creado un nuevo mundo, siempre han creado innovación y siempre han creado más cosas buenas y una vida más grande y mejor para todos nosotros. Y si no lo crees, piensa solamente. O sea, estamos aquí nosotros viviendo en las Américas el día de hoy, porque yo sé que hay muchas personas desde Colombia viendo esto, desde Venezuela, desde Argentina, desde Chile, desde Uruguay, de toda Latinoamérica, Ecuador, México, y si no he mencionado tu país, perdóname, pero no sé la geografía total, 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 total. Pero de todos los países en Latinoamérica están personas viendo, e incluso también de España, de donde viajaron. Y cuando las Américas fue encontrada o fundada, ¿verdad? O sea, que el mundo oriental se dio cuenta de que esto estaba aquí, fue porque un señor llamado Cristóbal Colón vino buscando una ruta hacia el oriente, hacia Asia, ¿verdad? Para poder traer cosas, productos, servicios, azúcar, bienes de Asia al mundo occidental, ¿verdad? A Europa, ¿verdad? Y en el camino ese encontró, se tropezó con las Américas. Entonces, aquí estamos gracias a eso. Una persona con visión, una persona buscando soluciones a las circunstancias del día, mejores condiciones, y por eso estamos aquí. Hoy podemos viajar el mundo en aviones porque Orville y Wilbur Wright inventaron o encontraron la forma de poder volar, y eso ha estado moviéndose adelante constantemente. El día de hoy estamos nosotros aquí. Yo estoy hablando contigo desde Miami, desde el sur de la Florida. Estoy hablando contigo, transmitiendo este show en vivo, y tú lo estás viendo desde el país que estés. ¿Y por qué y cómo? Porque emprendedores, emprendedores crearon algo, una herramienta llamada el Internet. Y una compañía, un señor Gordon Moore y su compañía Intel, han hecho los microprocesadores suficientemente rápidos y han podido meter suficientes transistores en un chip para poder hacer esto una realidad y transmitir esto. Y actualmente, ¿por dónde estamos transmitiendo? Por el aire, señores. Por el aire. Pero estamos usando la materia prima que Dios creó y puso en el universo para nosotros poder descubrir estas cosas y seguir creando mayores y mayores niveles de amor, vida y belleza, y poder comunicarnos más y entender más que realmente somos uno. Entonces, yo sé que los emprendedores del día de hoy, todos los rollos que hay, que si los gobiernos están imprimiendo dinero, que si la bolsa se tiene que caer, que si los precios de bienes raíces están tan superinflados que algo tiene que suceder. Mira, sinceramente, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que estamos viviendo en un mundo donde el aire está predominando. Y yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Yo no sé. Los políticos están tomando decisiones que yo creo que son, para ponerlos sin azúcar, estúpidas. Sí, estamos luchando y haciendo guerra mundialmente por cosas que realmente son gente queriendo proteger sus intereses y quitarle al otro lo que el otro tiene. Probablemente. Pero el tema mío no es meterme en esas cosas, ni en la política, ni en todo ese tipo de cosas. Porque yo soy emprendedor y las personas que están viendo este programa el día de hoy, en vivo, en vivo, déjame recordarte, en vivo, son emprendedores que están buscando crear una mejor vida. Una vida más abundante, más exitosa, con más riquezas para ellos y para sus seres amados. ¿Verdad? Por eso tú estás aquí, ¿verdad? Esto se llama los secretos del éxito revelados. Entonces, lo que voy a hacer aquí el día de hoy es te voy a enseñar una manera, una forma, en la cual tú puedes crear tu futuro mucho más rápido, mucho más grande, mucho más productivo y efectivo de lo que antes has imaginado ser posible. Y muchos de ustedes, yo sé que han estado en eventos en vivo conmigo anteriormente, tanto en vivo, en vivo físicamente, como han estado también en algunos de las otras transmisiones, shows en vivo que hemos hecho por internet. Y alguien me recordó el otro día que el nombre que le pusimos a este es igual que uno que pusimos anteriormente. Y aunque algunas cositas pueden ser similares o iguales, este es un seminario y un evento totalmente diferente. Quiero que entiendas eso para que no te me duermas, porque van a haber cosas nuevas aquí que no has visto anteriormente. Estamos expandiendo muchas cosas. Estamos a punto de lanzar un evento en vivo que vamos a estar haciendo al final de este mes de mayo en Dallas. Entonces, estamos lanzando y debutando muchas cosas nuevas que ninguno de ustedes han visto en el pasado. Así que mantente atento. Todo este programa, dos horas y media, tres horas que vamos a estar hablando, mantente atento. Tome notas, haz los ejercicios, porque vamos a hacer algunos ejercicios y juega este juego con nosotros. Juega este juego con nosotros, porque mi propósito es empoderar a los emprendedores. Porque como te dije, yo creo que los emprendedores son la solución a todos los problemas que existen en el mundo el día de hoy. Y no solo a los problemas que existen en el mundo el día de hoy, sino también a crear nuevas cosas innovadoras, ¿verdad? Enseñar al resto de la humanidad aspiraciones que el ser humano tiene, que ni siquiera muchos están conscientes que tiene. O sea, cuando Steve Jobs creó el iPod, ya había MP3, MP3, o sea, aparatos de MP3 en este mundo, ¿verdad? Lo que eran cosas feas y, tú sabes, no eran muy, tú sabes, estéticamente no eran tan bonitas y no tenían tanta funcionalidad como el iPod. Entonces, Steve Jobs creó el iPod y sacó algo nuevo, enseñándole a la gente una nueva aspiración, algo nuevo, algo bonito, algo bello, que actualmente la gente no sabía, la gente no sabía. Es como, por ejemplo, yo leí algo el otro día que Henry Ford dijo, ¿y por qué no le preguntaste a las personas qué ellos querían cuando creaste el carro, el coche, el automóvil, ¿verdad? Porque en diferentes países el carro puede ser un carril que un burro, ojalá, ¿verdad? Entonces, el automóvil, ¿por qué no le preguntaste a la gente qué querían? Y él me dijo, porque si le pregunto a la gente qué querían, me iban a decir que querían un caballo más veloz, un caballo más rápido, un caballo que corriera más rápido. Entonces, la gente a veces no sabe lo que quiere. Cuando Steve Jobs sacó el iPhone, ya había teléfonos celulares, ¿verdad? Ya había teléfonos celulares, había muchos teléfonos celulares, habían billones de dólares facturándose anualmente en teléfonos celulares, pero Steve Jobs sacó otro teléfono celular, que era una cosa estéticamente bonita, bella, ¿verdad? Que era una computadora actualmente, con la función de poder funcionar como un teléfono también. Entonces, cuando Mark Zuckerberg creó Facebook, la gente no tenía idea, no sabía que iban a querer socializar por el Internet. Ellos no sabían que eso era una de las cosas que ellos querían hacer o necesitaban, pero él creó algo que les enseñó a las personas que esto es algo que podemos hacer y nos podemos divertir haciéndolo. Entonces, yo lo que quiero que entiendan, y por eso estoy tomando tanto tiempo ahora en el principio de este programa, damas y caballeros, para que ustedes entiendan. Porque yo sé que hay muchas personas que piensan que, tú sabes, los emprendedores eso es algo malo o son gente nada más que están enfocados en el dinero, ¿verdad? Pero los emprendedores son personas que no solamente están tratando de generar ingresos para ellos y su familia, sino están buscando una vida realizada, ¿verdad? Si no te has dado cuenta, muchos emprendedores vienen del mundo corporativo y estaban ganando buen dinero en el mundo corporativo. Estaban haciendo bien en el mundo corporativo, pero estaban hartos de tener que contestarle a otra persona que tenía intereses propios por encima de los intereses de todo el resto de la gente y que no estaban sirviendo a la humanidad de la misma forma que ellos pensaban que querían, tú sabes, facilitar las necesidades de la humanidad. Entonces, importantísimo señores, emprendedores, tengan orgullo por ser emprendedores. Tengan orgullo y entiendan bien una cosa, que el mayor número de personas que tú ayudes a lograr lo que ellos quieren, el mayor número de personas que tú facilites ellos conseguir lo que ellos quieren, sea soluciones a sus problemas, sea soñar en grande y más grande que nunca, sea, tú sabes, satisfacer sus aspiraciones en la vida, sea ganar más dinero, sea lo que sea. O sea, el mayor número de personas que tú ayudes a conseguir lo que ellos quieren, lo que ellos quieren, lo que ellos desean, más éxito, más dinero, más riqueza y más abundancia vas a crear tú para ti y para tu familia, para tus seres amados. Más bien vas a crear en el mundo. Entonces, esto de ser emprendedor no es una profesión o un trabajo, tú sabes, por aquí abajo de baja clase o que no tiene prestigio. No, 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 no. Tiene todo el prestigio del mundo porque los emprendedores y los empresarios son lo que llevan este mundo hacia adelante siempre y constantemente. Y ya los problemas del mundo el día de hoy se están solucionando. Entonces, la otra cosa que yo quiero que tú sepas mientras comenzamos en este show, porque hay muchas personas que miran los problemas que existen en los países, en las compañías, en la bolsa, en los gobiernos, en la cuestión de la moneda, en todos los problemas que existen en el mundo y miran todo eso y piensan que el mundo se está yendo al infierno. Y yo quiero que tú sepas una cosa, hay más oportunidades el día de hoy, más oportunidades el día de hoy que nunca en la historia del mundo, que nunca en la historia del mundo. Más oportunidades el día de hoy que nunca en la historia del mundo. Entonces, yo quiero que empieces a mirar las cosas con este punto de vista. Aquí hay dos creencias, que tú como emprendedor, si quieres lograr éxito, si quieres ser uno de esos, ¿cómo es la palabra? Pioneros. Si quieres ser, you guys gotta stop back there or move the heck out of there, ¿ok? Eso es hablando con la gente de producción que se está moviendo mucho allá atrás, me están distrayendo. Entonces, si tú quieres ser pionero, si tú quieres ser la persona que cambia el mundo, que crea cosas nuevas en este mundo, tienes que estar orgulloso, orgulloso por ser empresario y emprendedor. Es una cosa buena. Y el mundo el día de hoy está lleno de oportunidades, más oportunidades que nunca, más oportunidades que jamás han existido en la historia del mundo. Y la tecnología el día de hoy, aunque está creando mucha distracción para la mayoría de las personas, está creando, tú sabes, un sobrecargo de información que la mayoría de las personas no pueden lidiar con eso, está haciendo todo eso, ¿verdad? Pero, a la misma vez, está proveyendo plataformas y soluciones para muchas cosas. Simplemente es el enfoque que uno le dé. Si tú te vas a pasar el día surfeando el internet, buscando tonterías que mirar, tú sabes, buscando gatos, haciendo cosas con gatos, entonces, tú sabes, te vas a distraer y vas a pasarte la vida, tú sabes, perdido, confundido, sobrecargado con información y siendo manipulado por las otras personas. Nada tiene, aquí viene una de las creencias, nada en la vida tiene significado excepto el significado que tú le das. Nada en la vida tiene significado excepto el significado que tú le das. Hace unas semanas atrás hicimos un show en Tu Vida Ilimitada, el show que yo hago semanalmente, y hablamos sobre qué es lo que es la realidad. Y en ese show hablamos que hay dos tipos de realidad. La primera es realidad perceptiva. Y esa realidad es, o sea, si yo te digo a ti, si yo le pregunto a un millón de personas qué es la realidad, el 99.9% de esas personas me van a responder con esta respuesta. La realidad es el mundo alrededor mío. Es todo lo que yo puedo ver, sentir, tocar, palpar, escuchar, probar, tocar, oler. Eso es la realidad. Todo el mundo material, ¿verdad? La gente piensa que el mundo material es el mundo real. El mundo físico es el mundo real. Pero ese es un solo aspecto de la realidad. Y ese es un aspecto transitorio. ¿Sabes por qué? Porque ese aspecto está gobernado específicamente y directamente por tu nivel de creencia, por tu mentalidad. O sea, en esta serie que estamos hablando aquí el día de hoy, ya yo he puesto tres videos allá afuera. Si no los has visto, encuéntralos. O sea, ve a AcademiaDeExitoIlimitado.com y empieza a ver los videos. Hay tres videos de 45, 50 minutos, los tres, los tres. O sea, un entrenamiento que normalmente, tú sabes, cuesta 300, 400 dólares. Lo he puesto gratis, gratis en esta serie. Para ayudar a los emprendedores a salir adelante más y más y más y más. Entonces, en el primero, hablo de este tema de sobre qué es la realidad. Y explico el ciclo de la vida. El ciclo de éxito, el ciclo de mediocridad, el ciclo de fracaso. Explico exactamente por qué llegamos a pensar en la forma que pensamos. En el segundo, te enseño la fórmula de éxito ilimitado y te enseño cómo empezar a cambiar creencias limitantes utilizando un modelo que yo he enseñado por mucho tiempo. En el tercer video, contesto las 10 preguntas más frecuentemente preguntadas, ¿ok? Por la gente con las cuales yo he trabajado por 30 años. Algunas de las que ustedes han preguntado y otras que también han sido preguntadas en el transcurso de 30 años. Entonces, esos tres videos están disponibles allá afuera en AcademiaDeÉxitoIlimitado.com Ve ahí y regístrate gratis, no cuesta nada. Y puedes ver todos los tres videos que nos traen a esto al día de hoy. Y ahí hablamos también sobre el tema de perspectiva, sobre ese tema de qué es lo que es la realidad. Entonces, la realidad que estamos viviendo el día de hoy, la realidad material, es un resultado de nuestra mentalidad. Es un resultado del sistema de creencias que cada uno de nosotros tiene. El sistema de creencias que cada uno de nosotros ha sido programado a tener en el transcurso de nuestras vidas y estamos viviendo el resultado de esas creencias. Entonces, por eso, por eso, y te voy a dar un ejemplo perfecto que cualquiera puede entender, por eso hay algunas personas que están viviendo en falta y otras personas viviendo en abundancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el mismo mundo? Mira, por eso las personas que no entienden estas leyes, por eso esas personas que no entienden estas leyes, creen en suerte o creen que Dios está castigando a algunos y premiando a otros. Pero, ¿cuál es la criteria entonces para Dios castigar o premiar? ¿Verdad? ¿Cuál es el criterio? O sea, si todos vinimos a este mundo como bebés, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio? Entonces, por eso algunas personas también creen en la reencarnación, piensan que porque algunos fueron buenos en otras vidas y otros malos, entonces por eso. Pero al momento que tú empiezas a creer en, y yo no estoy debatiendo ninguno de esos puntos, o sea, creas lo que creas, tú sabes, bienvenido, no hay ningún problema, lo que yo te voy a enseñar funciona, no importa en qué creas, ¿ok? Porque estamos hablando de que hay otra realidad que es realidad absoluta y esa realidad absoluta son los principios del universo, son las leyes universales, o sea, es la forma, ¿ok? La forma científica, la forma legal, la forma matemática, la forma como tú quieras llamarla, que el ser supremo, Dios, ¿verdad? O lo que tú lo quieras llamar, mente infinita, inteligencia infinita, O sea, esa inteligencia, ese ser supremo, creó una forma ordenada para que este universo funcione ordenadamente. Entonces, esa forma ordenada es la realidad absoluta y esa realidad absoluta para ser ordenada tiene que seguir ciertos principios, ciertas leyes, ¿verdad? Cierto, cierto modo de operar sistemático que funciona todo el tiempo. No puede ser al azar. Todas las cosas que tú y yo vemos que funcionan al azar es porque no entendemos los principios y las leyes detrás de ello que lo hacen lucir de esta forma en un momento y de la otra forma en otro momento, ¿ok? En las vidas de nosotros, tú y yo, son nuestras creencias las que crean esas diferencias, las que crean esa vida de falta para algunas personas, esa vida de más o menos para otra, esa vida de, ok, estamos bastante bien para otras y esa vida de, tú sabes, estamos súper bien y esta vida de que tenemos abundancia y riquezas increíbles, ¿verdad? Y no solo estamos hablando de la parte de economía, no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de realización, estamos hablando de salud, de tener tu cuerpo ideal, de tener relaciones fenomenales, de vivir en estados emocionales, de poder, de confianza, de alegría, de fe, estamos hablando de todas esas cosas y todas estas cosas están manejadas y regidas por estas leyes. Entonces, vamos a hablar para entrar, para entrar en este tema y quiero repetir una cosa más antes de meternos en la carne de todo esto. O sea, mi enfoque, mi enfoque y mi propósito es ayudar a emprendedores alrededor del mundo a hacerse millonarios, a tener éxito, riquezas, abundancias, a ser autorealizados, a encontrar su propósito en la vida, a hacer lo que aman y hacerlo con pasión y excelencia. Ese es mi propósito, ese es mi enfoque. Entonces, no piensen por ningún momento que porque yo hablo de Dios mucho, que yo soy un pastor o que yo quiero ser, tú sabes, una religión. Para nada, 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 nada. Yo soy empresario, yo soy capitalista, ¿ok? Y yo creo en el sistema capitalista y en los emprendedores para crear soluciones y avance en este mundo, ¿ok? Entonces, los que no les gusta el dinero y los que creen que el éxito es malo y todo eso, por favor, no me sigan porque ese no soy yo. O sea, yo no creo eso y no estoy aquí para debatir con nadie, etcétera, etcétera. Ahora, si tienes dudas, quédate porque a lo mejor aprendes algo nuevo y a lo mejor aprendes que lo que hacen emprendedores reales, ¿verdad? Son situaciones ganar, ganar. Nunca es ganar, perder. Nunca, 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 nunca es ganar, perder. Siempre es ganar, ganar, ¿verdad? Es dar más y mejor y mayor servicio de lo que te pagan y ganar también, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, para entender estas cosas, mira, hay varias leyes y lo toqué brevemente en uno de los videos, pero esta parte merece realmente retocar este tema, ¿ok? Entonces, hay varias leyes que rigen todo el universo. El sistema de filosofía, porque no era religión, el sistema de filosofía más antiguo en el mundo es la ley hermética. La ley hermética predata, o sea, es antecedente a todas las religiones mayores del mundo, o sea, hinduismo, budismo, judaísmo, cualquier religión, predata todas las religiones, ¿verdad? Y no era una religión, pero tú encuentras los principios enseñados en esa filosofía en todas las religiones, incluyendo, mis amigos, cristianismo, ¿ok? Entonces, la ley primera de esa filosofía es que el todo es mente y el todo se refiere a Dios, inteligencia infinita, el ser supremo del universo, o sea, el todo, el ser supremo es mente. Y ahí entramos en discusiones con mucha gente religiosa que no, pero mira que Dios es espíritu, la Biblia dice que es espíritu, ok, y mi pregunta para ti es que lo que es espíritu. Y por favor, también otra cosa, no te ofendas si eres empresario, pero de repente me dijiste que no es religión y por qué estás hablando de Dios. Mira, porque un ser supremo hizo todo y las leyes que gobiernan éxito y que gobiernan riquezas y que gobiernan felicidad y que gobiernan relaciones buenas y que gobiernan, tú sabes, salud perfecta e ideal, que gobiernan vivir en estados mentales de poder, de confianza, de alegría, de felicidad, el ser que creó todo, creó todo eso. Entonces, no podemos no incluirlo, ¿verdad? Y yo estoy bien contento llamándolo ser supremo o inteligencia infinita, pero algunas personas se ofenderían porque no lo llamo Dios de vez en cuando. Entonces, ¿sabes qué? Una vez más, estamos aquí para ayudarte a ti a entender con poder y con fuerza exactamente cómo lograr lo que tú quieres lograr en tu vida. Entonces, comenzamos una vez más. Principio, percepto número uno. Precepto número uno. El todo es mente. Y gente dice, bueno, pero tú sabes, las escrituras dicen espíritu y entonces yo te pregunto qué es lo que es espíritu, ¿ok? Y espíritu, sencillamente, es el nivel más alto de mente. Es una mente que es consciente de ser consciente, ¿verdad? Es una mente que realmente no está pensando en esto y lo otro. Es una mente que cuando desea algo se imagina siendo algo y entonces se convierte en eso, ¿verdad? Es una mente omnipotente. Entonces, es un grado tan alto y más allá de lo que tú y yo conocemos como mente que los ancianos, ¿verdad? Los sabios ancianos lo que hicieron fue llamarlo espíritu. Pero es el grado más alto, más fino, más sutil de mente, ¿ok? Entonces, esa mente, ese espíritu hizo todo el universo y todo el universo está contenido dentro de la mente, dentro de la conciencia de ese ser, ¿verdad? Entonces, si no entiendes esto, no te preocupes. Lo tengo que decir porque tu mente es subconsciente, a cierto modo, a cierto punto lo entiende, así que estoy hablando con ella, no contigo. Entonces, pero el tema es el siguiente. Esa mente infinita creó estas leyes. Una de esas leyes se llama la ley de causa y efecto. ¿Podemos deslizar el aire? Entonces, esa mente creó esta serie de leyes y una de esas leyes se llama la ley de causa y efecto. Y esa ley de causa y efecto dice que todos los efectos, todos los efectos son producidos por una causa. Todos los efectos son producidos por una causa, que también significa que toda causa produce efectos. Entonces, ¿qué es lo que son efectos y qué es lo que son causas? Y aquí es donde la gente no entiende y por eso andan confundidas, pero los efectos son las cosas materiales. Eso que nosotros llamamos realidad, eso que nosotros llamamos, verdad, nuestra realidad, lo que la mayoría de la gente diría que es la realidad, son las cosas materiales y todos son efectos. Todo lo que tú puedes ver, tocar, oler, probar, sentir físicamente con tus sentidos físicos, todas las cosas materiales son efectos. causas, ¿ok?, son las cosas mentales. O sea, ¿y qué es lo que son las cosas mentales? Las cosas que no puedes tocar, las cosas que solamente puedes sentir, ver, escuchar, palpar, probar en tu mente, en tu conciencia, en tu conciencia. Entonces, causas son cosas mentales que son tus pensamientos, tus ideas, tus conceptos. Tú sabes, pensamientos, ideas, conceptos repetidos a través del tiempo se convierten en tus creencias y tus creencias son lo que crean tu mundo físico. ¿Ok? Entonces, igual que tú viste en el ciclo de la vida, que es que, mira, para los que no vieron los videos, un breve punto. El ciclo de la vida fue algo que yo creé en el año 1995. Primeramente, para yo entender por qué alguna de mis personas en mi red de marketing que yo estaba mentoreando, por qué algunas tenían éxito y por qué la mayoría no. Y eso me frustraba, pero a un grado increíble. Entonces, me puse a estudiar esto y me di cuenta que la gente ha sido programada, condicionada por figuras de autoridad, personas en el pasado, condiciones pasadas y esas condiciones han creado una mentalidad dentro de todas las personas y es un sistema de creencias. Ese sistema de creencias es un sistema automático que reside en tu mente subconsciente. No es algo que estás totalmente consciente de ello. Puedes estar consciente de ello, ¿verdad? Estás investigando qué es lo que crees, preguntándote qué es lo que crees, pero finalmente todo eso es algo que está almacenado en tu mente subconsciente y funciona automáticamente. Entonces, todas estas cosas mentales, ¿verdad? Que son, que terminan siendo creencias, asunciones, lo que asumes que es cierto, que es verdad en tu vida. Todas esas cosas mentales producen resultados materiales constantemente, constantemente y automáticamente. Entonces, para tú, todo el mundo, todo el mundo está preocupado por los efectos. Todo el mundo está queriendo diferentes resultados materiales, más éxito, más dinero, más felicidad. Incluso la relación con tu pareja, que tú quieres mejorar, ¿verdad? Aunque la causa es mental, tú lo que quieres mejorar es la relación que tú tienes con esa persona. O sea, la condición física que tú tienes con esa persona. Entonces, la causa de eso es mental, pero resulta en algo material. O sea, tus acciones físicas son cosas materiales. Entonces, la causa siempre son cosas mentales. Ahora, otro punto que va mano a mano con esto, ¿ok? Y esto es el, o sea, el pre a lo que quiero decir aquí ahora, hay una ley muy importante que se llama la ley de la correspondencia. Y la ley de la correspondencia, ¿ok? Exactamente como esa palabra significa correspondencia, que una cosa corresponde con otra cosa, ¿verdad? Y igual que la ley de causa y efecto, lo que dice esta ley es que como adentro, será afuera. Como arriba, será abajo. La gente piensa que arriba significa en el cielo y la tierra. Eso es una forma de confundir el ser humano. Cristo dijo que el reino de Dios no está allá afuera, que está dentro de ti, ¿verdad? Que es lo que significa eso. Entonces, el reino, la mente, yo apunto aquí porque la gente relaciona con eso, pero la mente está en todo tu cuerpo, como vamos a ver un poco más tarde. Entonces, la ley de la correspondencia dice que como adentro, afuera. O sea, que como tú piensas, serán las cosas afuera. La Biblia dice que como el hombre o mujer piensa, así será, ¿verdad? La Biblia dice que como de acuerdo a tu fe, ¿qué es lo que es fe? Creencia. De acuerdo a tu fe, será hecho hacia ti, ¿verdad? Eso es la ley de la correspondencia. Jesús dijo que cuando quieres algo, cuando estás orando, ¿verdad? Cuando estás rezando, cree que lo que quieres ya es tuyo y lo tendrás. ¿De qué estaba hablando? Exactamente, señores, de esto. La ley de la causa y efecto y la ley de la correspondencia. Y la ley de la correspondencia es una cosa bien importante para todos nosotros, porque lo que significa es que la mente, la mente que cree en abundancia, la mente que cree en riquezas, la mente que cree en éxito, produce abundancia, riquezas y éxito. La mente que cree en falta, en fracaso, ¿verdad? En pobreza, ¿qué es lo que produce? Falta, fracaso y pobreza. Es, mira, esto no falla. Tú no puedes creer en pobreza, tú no puedes tener miedo que te van a quitar las cosas, ¿verdad? Y vivir en absoluta abundancia y riqueza, ¿verdad? Tú no puedes tener una mentalidad de pobreza y crear riqueza. Tú puedes tener miedo de que te van a quitar las cosas y crear un poco de éxito y riqueza, pero eventualmente vas a perder, porque el miedo de algo es la creación en la mente de ese resultado. Entonces, la ley de la correspondencia funciona todo el tiempo. Pero, el punto interesante también de la ley de la correspondencia es lo siguiente. Cuando tú ves una persona que está viviendo en falta, que está viviendo en pobreza, que está viviendo en fracaso o mediocridad, y ellos te dicen que ellos tienen una mente de abundancia, tú sabes que no es cierto. Es más, hice otro show en mi programa Tu Vida Limitada, donde dije, ¿quieres saber cómo leer la mente de las otras personas? Y hubieron algunas personas que hasta se ofendieron en Facebook, pusieron comentarios diciendo, nadie puede leer la mente de las otras personas, esto es, tú sabes, esto es falso, ¿qué es lo que es este tipo? Un suami o... Mira, se llama marketing, señores, yo soy un emprendedor, es lo que soy, se llama marketing, o sea, poner una frase como esa, llama atención, fue uno de los shows más vistos que he tenido. ¿Por qué? Porque la gente enseguida dice, lee las mentes de otras personas, ¿cómo funciona eso? Y la gente tiene curiosidad y se pone a verlo. Entonces, yo lo que estaba hablando simplemente es de la ley de la correspondencia. Si tú miras el resultado físico que tiene la gente en sus vidas, tú sabes la forma de pensar, la mentalidad que tiene esa persona, no falla. No falla. Y lo interesante también es que, y lo importante para tú y yo entender, es que es posible tener diferentes creencias en diferentes áreas. Porque alguien tenga una mente de abundancia en cosas de dinero y de negocios, no quiere decir que tengan esa mentalidad de abundancia en salud, por ejemplo. Por eso tú ves que hay gente exitosa que están de muy mala salud. Por eso también tú ves gente que tiene mucho dinero, que tienen muy malas relaciones con parejas y con otras personas. Entonces, importante para entender es que éxito en una área no es, no quiere decir que todas las áreas son iguales y que uno tiene esa mentalidad de abundancia y de éxito en cada área de su vida. ¿Verdad? Entonces, por eso yo te digo que ten cuidado a quién sigues y a quién sigues para qué. Si alguien tiene éxito financiero, ¿verdad? Puede seguirlo y escucharlo para éxito financiero, pero cuidado con escucharlo para relaciones entre pareja, por ejemplo. Si ellos no tienen en su relación de pareja lo que tú buscas, cuidado. Si ellos no tienen cuerpo físico, salud, bienestar de lo que tú estás buscando, cuidado. Tienes que buscar modelos en cada área, en cada área. Porque esta ley de la correspondencia produce todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La correspondencia de lo que tú eres, piensas y haces en tu mente. ¿Ok? Entonces, vamos a, vamos a mirar, como puse yo en el e-mail que les mandé, vamos a hablar un poco sobre resolver algunos de los problemas y temas más grandes que tenemos los seres humanos en nuestras vidas. Y, primero que nada, quiero enseñarte un modelo, un modelo nuevo sobre crear éxito en tu vida. Yo tengo un mentor que se llama Dan Sullivan. Este señor es de, vive en Canadá. Es americano, pero vive en Canadá. Y este señor es uno de los, de los líderes de pensamiento sobre los negocios más destacado, más prominente en el mundo. Este señor, su clientela, es, vaya, una, una gente de top, 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 asesora, multi, 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 multimillonarios, la mente maestra en la cual yo estoy con él. Hay otras 15 personas y 5 o 6 de ellos tienen empresas de 300, 400 millones de dólares para arriba. Hay uno o dos billonarios en ese grupo también. O sea, que es un grupo de gente sumamente, sumamente exitoso. Y él lo que hace, él dice, yo les voy a enseñar cómo pensar en lo que están pensando. ¿Ok? Y yo me di cuenta, wow, qué interesante. Yo he estado, yo he estado tratando de hacer eso con, con la gente que me sigue a mí. Yo estoy tratando de enseñarles a ellos a pensar en lo que están pensando. O sea, ejercicios que yo les he dado en el pasado han sido, pon una alarma en tu reloj, en tu, en tu, en tu teléfono inteligente. Y cada hora, ¿verdad? Pon esa alarma para que suene cada hora y para cuando suene la alarma y escribe que lo que has estado pensando esa última hora. ¿En qué has estado pensando la última hora? ¿Verdad? Entonces, eso es darte cuenta de qué estás pensando. Porque cuando sabes lo que estás pensando, puedes empezar a dirigir lo que estás pensando. Pero también estamos hablando aquí de llevarlo más allá, de analizar lo que estás pensando y por qué lo estás pensando. Entonces, quiero enseñarte algo que, que muestra exactamente cada vez que tú tienes un, en inglés hay una palabra que se llama breakthrough. Un breakthrough es, 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 es como romper barreras. ¿Verdad? Es, es un rompimiento de barreras. Yo no sé si exactamente hay una traducción literal en español, pero significa el tú, el tú romper una barrera y entonces en ese momento encontrarte como en un nuevo lugar, como en un nuevo lugar mentalmente, en un nuevo lugar de confianza, en un nuevo lugar de poder. O sea, rompes una pared, rompes una barrera y de repente estás ahí y te encuentras como otra persona. Eso es un breakthrough. Entonces, cada vez que tú has tenido un breakthrough, cada vez que tú has, ¿tienes alguna palabra, Chris, que tú para breakthrough que, que puedas sugerir? Es, brincar un obstáculo, sobresalir, obstáculo. Brincar un obstáculo, sobresalir, pero, pero más que un obstáculo, es así como tu vida, ¿verdad? Tu vida, tu vida entera, ¿verdad? Pasar por una barrera que de repente tu vida completa, ¿verdad? No es en solo una área o solo un obstáculo, pero por traspasar por esta barrera, tu vida entera se abre, ¿verdad? Cada vez que tú has hecho un avance de ese índole en tu vida, lo que ha sucedido es lo siguiente. Tu nivel de confianza en algo te ha hecho tomar un compromiso. Ese compromiso te hizo enfrentar una situación que tú realmente no dominabas en ese momento y enfrentarla con valentía. Esa valentía, esa valentía generó en ti por tú hacer algo que no sentías que podías hacerlo, que no estaba cierto que podías hacerlo, pero a través de la repetición seguiste con valentía haciendo algo y generó una nueva capacidad en ti. Y esa nueva capacidad en ti incrementó tu confianza. Y entonces, al tener ya más confianza, tomas un nuevo compromiso, ¿verdad? que te lleva a ejercer más valentía, generar y crear nuevas capacidades que incrementan tu confianza una vez más. Entonces, esa fórmula es la fórmula para tú, tú sabes, subir, elevarte en la vida a un nuevo lugar. Ahora, esto es un ciclo, y cuando tú miras un ciclo, uno no sabe dónde empieza y dónde termina. La gente, inmediatamente, piensa que este ciclo comienza en confianza porque está en esta posición aquí. ¿Ok? Pero como esto es un ciclo que no para, esto está aquí porque esto sigue engendrando un nuevo ciclo. Pero realmente comienza el ciclo ahí en compromiso. El segundo punto es valentía. El tercero es capacidad. Y el cuarto es confianza. ¿A qué me refiero? Mira. Vamos a ponerlo linealmente. ¿Ok? Vamos a ponerlo linealmente. Entonces, el compromiso genera valentía, valentía, capacidad y capacidad, confianza. La gente dice, bueno, es que, es que yo no sé si puedo hacer esto. ¿Verdad? Es que yo no sé si puedo hacer esto. Cuando yo tenga la capacidad necesaria que, que me dará la confianza necesaria, cuando yo tenga esas cosas, entonces hago el compromiso. Y se ponen a esperar que suceda eso. El problema es que la capacidad y la confianza es el premio. este es el premio. No es la causa, no es el inicio, este es el premio. O sea, el compromiso, el compromiso es el paso número uno que te tiene que llevar a enfrentar los miedos y las cosas que no sabes si puedes o no hacer. Que luego te llevan a crear esas nuevas capacidades y la confianza. Pero este es el premio. o sea, el punto clave, el punto clave es que la gente está esperando tener el premio antes de comenzar a hacer lo que necesita. ¿Por qué? Porque mira, la valentía no se siente bien. La valentía significa enfrentar cosas que tienes miedo a hacer. Enfrentar cosas que no estás seguro o segura si los puedes hacer. No sabes exactamente o no crees que tienes la capacidad para hacerlo. ¿Verdad? Entonces, tienes que enfrentar tus miedos. Cuando enfrentas tus miedos y lo haces repetidamente, repetición es la madre de la habilidad, de la capacidad, ¿verdad? Entonces, en ese entonces generas esa nueva capacidad y cuando ya tienes esa nueva capacidad, entonces te da más confianza. Entonces, es fácil tomar acción. Pero, ¿cómo inicias eso? Mira, yo tenía miedo de hablar en público. En el negocio de marketing en redes, el tener que hablar en público es un punto bastante necesario, ¿no dirías? Entonces, yo tuve que enfrentar ese miedo. ¿Ok? Mi mentor me dio un libro llamado La Magia de Pensar en Grande. Ese libro, La Magia de Pensar en Grande, me enseñó muchísimas cosas. Me dijo que la mayoría de la gente fracasa en la vida porque tienen una enfermedad. Yo me di cuenta que yo tenía un grado muy alto de esa enfermedad. Esa enfermedad se llama excusitis. Excusitis. Entonces, yo tenía excusitis, daba excusas por todas las cosas. entonces, el libro también decía que la cura para el miedo era acción cura el miedo. Acción cura el miedo. Haz la cosa que tienes miedo a hacer y el miedo se desaparece. ¿Verdad? Y no necesariamente es la primera vez que lo haces. Entonces, yo tenía ese miedo, ese pavor de hablar en público. ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquito, cuando yo era chiquito, en el segundo grado, o sea, mi familia migró de Cuba a Estados Unidos cuando yo era bien chiquito. Entonces, cuando llegamos, estuvimos en España un año y medio y luego vinimos para acá. Pero vinimos a Charleston, West Virginia, donde no había mucho cubano. Es más, no sabían lo que era un cubano porque eso es un lugar de mucho campesino, lo que llaman aquí hillbilly. Entonces, Charleston, West Virginia fue donde llegamos nosotros por los primeros cuatro o cinco años de mi vida en Estados Unidos y yo no hablaba inglés. Entonces, en el colegio se burlaban de mí, se reían de mí, yo tuve que aprender a pelear y a luchar para defenderme. Entonces, me pregunta la maestra que de un reporte oral en frente de la clase un día, se burlan de mí, se ríen de mí, me llaman nombres, ¿verdad? Y, obviamente, me da miedo hablar en público porque no quiero que se rían de mí, no quiero que se burlen de mí. Entonces, vamos años hacia el futuro y en negocios tengo que pararme en frente de la gente a dar presentaciones y tengo miedo. Tuve que enfrentar esos miedos, tuve que enfrentar esos miedos. Es más, la primera reunión que di, te hablo de este libro La Magia de Pensar en Grande, mi mentor me había dado ese libro y también me había sugerido que antes de hacer reuniones porque me dijo, mira, haz tarjetitas de 3x5 y pon los pasos básicos de lo que tú vas a decir. Estamos hablando, señores, 1982, no había PowerPoints, no había computadoras, no había internet, estamos hablando de tiempos prehistóricos, prehistóricos, no había nada. Entonces, nuestra herramienta, nuestro PowerPoint era tarjetitas 3x5 escritas a mano. Entonces, yo puse mi presentación ahí, me fui al baño a darme una charla, una plática a mí mismo, tú sabes, de exhortarme a ser exitoso, me dijo, mírate en el espejo y háblate, date confianza, motívate, ¿verdad? Entonces, yo estaba ahí parado en frente del espejo, vas a hacer un trabajo tremendo, todo el mundo va a estar emocionadísimo, todo el mundo va a entrar en tu negocio, bla, 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 y estaba bien, bien pompeado, ¿verdad? y de repente tocan en la puerta diciéndome que ya me están presentando, en eso se me caen las tarjeticas en el piso, me agacho a levantarlas, me doy cuenta que no las había enumerado y perdí la orden en la cual estaban las tarjetas, entonces me dicen, sal, 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 que te están presentando, entonces me salgo, ya mi confianza, todo se ha ido al diablo, ¿verdad? y de repente me presentan y estoy ahí parado enfrente, tú sabes, no era mucha gente, seis o siete personas en la sala de una casa y de repente yo estoy ahí mirando a la gente y abro la boca y no sale nada, finalmente lo único que pude pensar era virarme y tomar un plumón y empezar a escribir en la pizarra, el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de ganar dinero, de hacernos ricos, de... y un par de veces miré para estar seguro que todos estaban ahí todavía y terminé mi reunión, una reunión que duraba una hora, la terminé en siete minutos y medio, siete minutos y medio, imagínate tú, entonces, ¿sabes una cosa? Y yo como estaba panicado, menos mal que estaba mi mentor ahí el día, ese día y dije, ahora les voy a presentar a la persona que me ha enseñado todo lo que yo sé sobre este negocio, y ahí viene mi mentor y se pone a explicar todo el tema y en una hora termina y entonces dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y había un tipo atrás que dijo, sí, sí, señor, yo tengo una pregunta, dinos qué hay que hacer para comenzar este negocio porque si ese tipo allá lo puede hacer, cualquiera hace esto. Entonces, en vez de yo sentirme enojado en ese entonces porque el tipo se estaba burlando de mí, dije, gracias a Dios que esto funcionó aunque yo estaba muerto del miedo, ¿verdad? Esa fue la primera vez, entonces dije, yo voy a conquistar este miedo, yo lo voy a hacer y me puse a ir a reuniones y tomar notas incluso de los chistes que decían los oradores, unos tremendos oradores, yo hacía mis reuniones, yo decía el chiste, yo me reía y todo el mundo, ¿verdad? Pero no me morí, no me morí, seguí y mejoré y mejoré y mejoré y mejoré hasta que finalmente aquí estoy hablándole a una cámara con miles de personas del otro lado viendo lo que estoy diciendo. Mira, esto es hasta más miedoso que un cuarto de gente llena de gente porque por lo menos a la gente les veo las caras y sé que están pensando y sé si me tengo que esforzar más o no. Aquí me tengo que imaginar lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están sintiendo, ¿verdad? y seguir dándole. Entonces, esto es realmente lo máximo de lo que uno puede hacer porque tú no sabes qué es lo que hay del otro lado. Entonces, ese miedo lo conquisté, lo conquisté tomando acción, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado para mí en capacidad y confianza? El hacer ese compromiso porque no fue valentía por sí mismo, ¿verdad? Tuve que tomar un compromiso. Yo, yo, primero, el primer compromiso es voy a hacer esta primera reunión, lo voy a hacer, lo voy a hacer con las tarjetitas 3, 3 por 5, lo voy a hacer aunque se me cayeron en el piso, lo voy a hacer aunque no las había enumerado, los voy a hacer aunque tengo miedo, las voy a hacer aunque la voz no me sale de la boca, la voy a hacer sí o sí, anyway, la voy a hacer de cualquier manera, ¿verdad? Ese compromiso fue el compromiso de una reunión, primero que nada y después de esa reunión fue un compromiso de que lo voy a seguir haciendo y después fue un compromiso de que voy a ser bueno haciendo esto, ¿verdad? Y ha sido un nivel de compromiso más compromiso más compromiso, cada vez tenía que enfrentar miedo, ¿verdad? cada vez tenía que enfrentar miedo, cada vez tenía que enfrentar lo desconocido, incertidumbre, ¿verdad? Ese es el problema, el problema de aquí es que la valentía requiere que tú enfrentes miedo, ¿verdad? Incertidumbre, lo desconocido, que son las cosas que la gente, tú sabes, se apanica, ¿verdad? Entonces, miedo, incertidumbre, lo desconocido, ¿verdad? La falta de habilidad y muchas más cosas. La valentía no se siente bien, la valentía es algo incómodo, es algo incómodo, señores. por eso la gente no quiere, no quiere enfrentar esto, por eso la gente tiene miedo haciendo compromisos, pero nunca vas a conseguir la capacidad y la confianza sin hacer paso uno y paso dos. Esto es la clave para lograr cualquier cosa. Yo estoy seguro que personas que están aquí viendo esto el día de hoy, la única cosa que les falta, la única cosa que les falta, ¿verdad? Es aprender a consistente, porque aquí este es el punto, este es el punto, aprender, damas y caballeros, a consistentemente, consistentemente generar valentía. ¿Por qué? porque ¿de dónde viene la valentía? ¿De dónde viene la valentía? ¿De dónde viene? Dímelo, ¿de dónde viene la valentía? Una vez más, es algo que Dios vino y dijo, este va a ser valiente y este va a ser cobarde. Una hada madrina que vino y dijo, esta va a ser valiente y esta va a ser una fregada cobarde. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Yo te prometo una cosa, yo te prometo que la gente valiente tiene y siente tanto miedo como la gente que supuestamente son cobarde o que no tienen la valentía. El mismo miedo, las mismas cosas, exactamente, ¿cuál es la diferencia? Uno ha aprendido a generar valentía. La valentía no viene del cielo, no es una cosa que cae sola, es simplemente, es igual que la energía. Hay personas que no tienen energía, ¿por qué? Porque piensan en cosas desgastantes y usan su cuerpo en forma desgastante, ¿verdad? O sea, hay dos cosas que generan todo en nuestras vidas, que son tu fisiología y tu conciencia o tu mentalidad. Esas dos cosas generan lo que sea. Entonces, si tú quieres generar confianza, si tú quieres generar energía, si tú quieres generar valentía, tienes que aprender a usar tu cuerpo y tu mente en la forma que generan lo que tú estás buscando generar. En este caso, valentía. Tienes que tomar, mira, una vez me tiré de la tercera planta de un barco de 152 pies. El barco era de 152 pies, era un premio de una compañía en la cual yo estaba que había llegado a un nivel de éxito muy alto y entonces estaba en ese barco con tres otras parejas. Y entonces, un par de los tipos estos eran tipos jóvenes aventureros de estos locos y se tiraron de la tercera planta como 35 pies en el aire de este barco y entonces me dijeron a mí que me tirara y yo les dije no, 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 este no es mi tema, esto no es para mí y entonces me empezaron a llamar gallina desde el agua y abajo gallina y yo dije nada, tú sabes, pero entonces me puse a pensar y dije si yo no me tiro una semana en este barco con esos payasos me van me van a estar llamando gallina toda la semana toda la semana me voy a tener que tirar entonces el miedo el miedo al dolor psicológico de esta gente estar burlándose de mí toda una semana versus el miedo de hacer un poco de daño físico a mi cuerpo el miedo psicológico era más grande finalmente me tiré así en como como me tiré tú sabes mirando allá acción cura miedo acción cura miedo a la una a las dos a las dos y medio dos y tres cuarto tres morados debajo de los brazos por una semana casi pierdo mi rolex cuando dio el impacto en el agua pero me tiré acción cura el miedo tenemos que aprender señores a tomar el primer paso es el tema tenemos que aprender a tomar el primer paso tener la valentía para tomar el primer paso y entonces la valentía para tomar el segundo paso y entonces la valentía para tomar el tercer paso y la valentía para seguir tomando pasos ¿verdad? cuando tú aprendes a hacer eso tu vida cambia porque porque entonces vas a tener un rompimiento de barreras un breakthrough detrás del otro y tu vida va a cambiarse y va a ir a otro nivel confianza y capacidad habilidad nueva incrementada son el premio y estas dos cosas señores se convierten en dinero se convierten en éxito se convierten en posición se convierten en prestigio se convierten en liderazgo óyeme tú crees que la gente quieren seguir a alguien que no sabe a dónde va o una gente que está vacilando que va para aquí y va para allá y no tiene confianza tú crees que la gente quiere seguir ese tipo de personas no la gente quiere seguir personas confiadas personas que tienen confianza que están seguras de sí mismo que están seguras de la oportunidad que tienen que están seguros de la compañía el producto el servicio la gente compra productos de personas que tienen confianza la gente quieren estar en negocios con personas que son confidentes con personas que saben a dónde van ese es uno de los puntos más importantes del éxito y tú necesitas necesitas para lograr el éxito que tú quieres en la vida aprender a generar esto y este es el proceso este es el proceso y una vez más actualmente es un ciclo funciona así porque cada vez que tú completas el ciclo el compromiso genera la valentía la valentía nueva capacidad la nueva capacidad incrementa tu confianza ahora estás en una posición para hacer un compromiso más alto a un grado mayor ¿verdad? vas a enfrentar otra vez la valentía entonces eventualmente las primeras veces cuando tú no sabes ejercer tu músculo de valentía ¿ok? cuando no sabes ejercer ese músculo el problema es que te congela te frisea te friquea oh my god ay dios mío ¿y ahora qué? oh ¿qué pasa si esto? ¿qué pasa si lo otro? entonces tu mente empieza a jugar trucos en ti ¿y qué pasa si haces esto? ¿y qué pasa? y te pones a pensar e imaginar cosas feas cosas malas sucediendo en vez de aprender a imaginarte cosas buenas sucediéndote ¿verdad? o sea yo no te voy a dejar colgando aquí el día de hoy te voy a enseñar unas estrategias unas estrategias para tomar compromisos para generar valentía ¿verdad? la capacidad se va a generar por ese proceso y hasta te voy a enseñar un proceso para generar confianza para generar confianza de antemano para generar la confianza para tomar ese compromiso para generar la confianza para enfrentar lo que tienes que enfrentar esos miedos esos temores esa incertidumbre eso desconocido esa incomodidad para enfrentar esas cosas con valentía de eso vamos a hablar el día de hoy y procesos te voy a enseñar el día de hoy para lograr exactamente eso aquí está aquí está la clave básica para tú llevar tu negocio tu vida empresarial de emprendedor al punto que tú quieras comenzando el día de hoy pero primero primero tienes que tener claridad sobre o sea cuál es tu destino final en inglés una vez más porque yo me crié en este país o sea apenas de que además de que vine de Cuba muy joven los primeros 4 o 5 años viviendo en West Virginia me sirvieron para aprender este idioma súper 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 bien porque como no había muchos cubanos nosotros hablamos inglés todo el tiempo y el español ya cuando nos mudamos para Miami en el quinto grado ya se me había olvidado yo tuve que aprender a hablar español de nuevo de adulto cuando mis negocios me llevaron a Panamá cuando yo empecé a ir a Panamá óyeme cuando yo hablaba con gente tenía que tener un traductor al lado mío verdad no que no entendía el español o no entendía mucho del español o hablaba un poco pero lo necesitaba porque no sabía decir muchas de las palabras entonces estaba constantemente mirando el tipo diciendo óyeme y cómo se dice y cómo se dice lo otro y cómo se dice entonces las primeras grabaciones de entrenamientos míos se pudieran haber llamados todos y cómo se dice verdad porque estaba constantemente y eso se estaba grabando preguntándole a alguien cómo se dice verdad y de ahí fui a España imagínate tú ahí sí con las zetas y el acento y todo macho o sea no no entendía nada verdad yo decía sí y no y rezaba que estaba adivinando cuál era la pregunta exactamente pero empecé a aprender a hablar español gracias a mis antecedentes mi abuelo mi familia viene de España entonces gracias a mi madre tierra que comencé a aprender a hablar español cuando estaba en España y entonces fui a México y en México comencé a hacer negocios muy grandes y pasarme la mitad de mi tiempo en México y tengo una deuda de agradecimiento enorme 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 con mis hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas porque ustedes son los que me enseñaron a hablar español finalmente entonces de ahí en adelante Argentina Chile Colombia etcétera pero en México fue donde yo realmente comencé por eso la gente dice pero tú no hablas como un cubano y es porque actualmente fue en Latinoamérica que aprendí a hablar español actualmente entonces pero también eso fue otro impedimento para mí otra cosa que tuve que tener valentía era enfrentar ese miedo no solo de hablar en público pero ese miedo de hablar español porque ese fue un miedo más largo que el de hablar en público entonces pero el día de hoy el día de hoy les voy a enseñar unos procesos para poder dominar este tema pero primero que nada necesitamos conseguir como empecé a decir la claridad la claridad total de cuál es el en inglés hay una palabra que se llama el end game el end game sería cuál es tu tu juego final cuál es la vida ideal que tú quieres que tú quieres tener y yo sé que todo el mundo ha fijado metas anteriormente y ha tenido sesiones de tormenta de ideas para tratar de definir claramente y exactamente lo que quieren pero yo quisiera que por un momento tomaran les voy a hacer una pregunta muy importante yo quiero que escribas rápidamente rápidamente vamos a tomar un pequeño descanso de dos minutos y yo quisiera que rápidamente escribieras la respuesta a estas preguntas porque sabes que es difícil comprometerte a algo si no sabes que lo que es ¿me entiendes? es difícil tener éxito es difícil tener confianza si no sabes a donde vas y yo sé que hay mucha gente que dice bueno es que yo quiero ganar más dinero no es suficientemente claro la claridad crea motivación la claridad crea el motivo para tomar acción la claridad genera la confianza final la confianza inicial para tomar el compromiso ¿verdad? ¿de donde viene la confianza inicial? de tener un sueño tan grande que literalmente te impulsa a hacer el compromiso el compromiso es el primer paso en tomar acción ¿verdad? este proceso va a resolver muchas cosas para muchas personas pero esta confianza inicial si tú no tienes la confianza si no viene de algún lugar empresarial en este momento ¿de donde viene primeramente? de un deseo ardiente de un sueño tan grande que demanda que tomes acción que demanda que tomes el compromiso entonces probablemente no has escuchado esta pregunta puesta de esta forma anteriormente y es la siguiente si tú y yo si tú y yo estuviéramos teniendo esta conversación en tres años tú y yo una conversación esta conversación en tres años y tú estuvieras mirando hacia atrás en lo que ocurrió en esos tres años ¿qué es lo que tuviera que haber pasado tanto en tu vida tanto en tu vida como en tu vida empresarial tus negocios tus finanzas tus relaciones más importantes tu cuerpo ¿verdad? tu salud tu bienestar tu mente tus estados emocionales y espirituales ¿qué tuviera que haber pasado en esos tres años para tú para sentirte feliz con tu progreso? o sea una vez más tú y yo estamos teniendo una conversación en tres años y tú en tres años estás mirando hacia atrás en lo que ocurrió en esos tres años ¿qué es lo que tiene que haber pasado en tu negocio tus ingresos tus situaciones relaciones personales tu cuerpo y tu estado mental? ¿qué tiene que haber sucedido en esos tres años para tú sentirte feliz con tu progreso en la vida? toma dos tres minutos solamente y simplemente haz unos apuntes unos bullets ¿verdad? simplemente haz unos apuntes para tener estas cosas bien en mente ¿ok? y tener claridad sobre a dónde vas o sea cuál sería tu vida otra forma de decirlo sería cuál sería tu vida ideal en tres años toma dos minutos para hacer ese ejercicio sumamente importante y entonces vamos a regresar y te voy a enseñar unas cosas tan poderosas que te van a dejar sin palabras así que escribe ahora mismo haz este ejercicio y regresamos en dos minutos y medio tres minutos ¿ok? ahora regreso hazlo estoy mirando ahora vengo ok bienvenidos espero que hayan hecho el ejercicio y que ahora están comenzando a tener claridad claridad Ceci me dijo también que cuando estaban poniendo cosas en el chat que algunas personas estaban poniendo cosas muy generales necesitaban ser un poco más específicos y cuando estamos haciendo este ejercicio lo que quiero y esta sugerencia para que modifiques un poco lo que estás poniendo estoy hablando cómo luce tu vida en tres años estoy hablando cuánto estás ganando o sea qué posición tienes o sea si estás en si tienes tu propia empresa tú sabes qué cantidad de volumen de ventas anuales estás haciendo o ventas mensuales o si estás en una compañía de redes a qué nivel has llegado qué tamaño de organización tienes cuántas ventas cuál es tu ingreso me explico en cuestiones de tu cuerpo físico o sea estar en salud perfecta tener mi cuerpo ideal peso tú sabes 180 libras o tú sabes 70 kilos o lo que sea pero bien 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 específico o sea tallas medidas cantidades especificidad es especificidad es lo más importante en este tema claridad significa ser bien 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 específico de exactamente cuánto cuándo sabes todas esas cosas qué tipo de casa si es cuestión de en qué casa vas a vivir qué tipo de casa qué tamaño dónde está ubicada la orilla del mar montañas rancho etcétera qué coches están en el garaje a dónde estás viajando con quién por tanto tiempo dónde te estás quedando me explico muy 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 específico porque son esos puntos esos detalles finos que crean una imagen muy grande en tu mente verdad y esa imagen grande en tu mente es lo que te da el motivo la motivación para tomar acción entonces es sumamente importante que hagas eso con claridad con claridad si no lo hiciste regresa y hazlo después que terminemos este show ahora vamos a comenzar y regresar ahora que ya sabes el cómo tienes un poco de confianza vamos a ayudarte a tener más confianza pero vamos a vamos a brincar a el compromiso cómo se hace el compromiso y se genera esa valentía verdad porque lo que la gente enfrenta es que tienen miedo a hacer este compromiso ok el bloque está aquí ok el bloque está aquí porque tu mente sabe que va a tener que enfrentar esto aquí entonces esta valentía como dijimos anteriormente significa que vas a tener que enfrentar miedos lo desconocido incertidumbre y si si tienes los hábitos de crear esas imágenes de que es lo que va a pasar que es lo que va a suceder ay 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 y que si me pasa esto que si me pasa lo otro y que si no puedo hablar y que si trato de hablar y se me tú sabes se me trago mi voz y que si me dicen no verdad entonces tienes que enfrentar ese desconocido esa incertidumbre esos miedos y como vamos a hacer eso bueno como yo lo hice al principio fue esa forma de acción cura miedo a la una a la dos pum tres toma el primer paso toma el paso simplemente mira el miedo y hazlo de todas formas hoy día tenemos también muchas tecnologías y cosas que hemos aprendido que nos ayudan a superar esas cosas y cuando tenemos suficiente tiempo por ejemplo en mi evento en vivo la academia de éxito limitado yo te enseño muchas técnicas de como cambiar tu mente verdad de como cambiar tu forma de pensar como cambiar tus creencias es más en mi libro la fórmula de éxito limitado enseño exactamente como cambiar creencias paso por paso por paso por paso y también en el video en esta serie en el segundo video te enseño un ejemplo de exactamente como cambiar creencias y te voy a dar nueve preguntas que hacerte cada vez que tienes una creencia que te está limitando pero en este momento vamos a hablar sobre un proceso que te va a ayudar a generar el compromiso y la valentía para tomar acción entonces esas acciones repetidas van a crear esa capacidad que estás buscando para luego generar esa confianza que engendra un nuevo ciclo verdad mi esposa Ceci hace como Dios mío ya son como siete años atrás un día estaba estudiando cosas por internet y buscando nuevas tecnologías y encontró una forma de psicología energética que la emocionó muchísimo entonces esta tecnología se basa en medicina china que ha estado tú sabes más de cinco mil años que es la base de acupuntura entonces esa medicina actualmente se trata de que todo en el universo es energía y nuestros cuerpos son energía también entonces nuestros cuerpos tienen un cableado por todo el cuerpo de nervios verdad y de es como una red energética por todo el cuerpo y hay ciertos puntos donde se atan muchos de estos cables energéticos que se llaman puntos meridianos y esta no es una explicación super científica porque la explicación super científica confunde a medio mundo entonces yo te estoy dando mi versión simplificada si se estuviera haciendo esto me estuviera corrigiendo pero mi punto es que yo lo que quiero es que tú entiendas lo suficiente de esto para simplemente usarlo porque esto es algo que lo usas y funciona entonces estos puntos meridianos si estuvieras haciendo acupuntura son los puntos donde pusieran las agujitas para soltar energía que está atrapada en tu cuerpo que te está bloqueando deteniendo de hacer las cosas que tú quieres hacer entonces eso es lo que el miedo es una de esas cosas y usualmente igual que cuando yo tenía miedo de hablar en público es porque se burlaron y rieron de mí cuando yo era jovencito todos esos bloques y miedos y eso tuvieron su fundación cuando eras pequeño cuando eras un baby entonces esto es resultado y esto vale vale la pena recapitular porque es la clave de muchas cosas acuérdate que tu mente es como un iceberg entonces ese iceberg tiene una partecita por encima de la superficie del agua eso es tu mente consciente ok entonces todo este monstruosidad debajo del agua ok es tu mente subconsciente tu mente consciente procesa 40 bytes o pedazos de información por segundo bastante verdad o sea yo dije mi mente consciente maneja tanto yo no estoy consciente de que esté manejando 40 pedazos de información por segundo pero tu mente subconsciente procesa 40 millones de bytes o pedazos por segundo o sea que tu mente subconsciente es un millón de veces más potente procesa un millón de veces más información que tu mente consciente entonces es muy poderoso por eso cuando tu tienes un conflicto entre algo que tu quieres conscientemente y algo que quieres que o sea que no estas podiendo hacer es porque tu mente subconsciente no quiere lo mismo que tu verdad entonces esto resulta en el famoso autosaboteo alguna vez has estado queriendo hacer algo queriendo crear algo pero parece que das un paso para adelante y dos pasos para atrás un paso para adelante y dos pasos para atrás constantemente luce que hay alguien o algo que 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 está bloqueándote que te está descarrilando que te está deteniendo que no te permite tú sabes cruzar por eso hablamos de romper barreras ese breakthrough es un rompe barreras verdad y eso es lo que constantemente para nosotros seguir subiendo en nuestras vidas tenemos que seguir rompiendo barreras teniendo breakthroughs rompiendo barreras quitándonos limitaciones quitándonos tú sabes peso del pasado y estas son herramientas para hacer exactamente eso entonces esto tenemos que encontrar la manera que creemos acuerdo entre la mente consciente y la mente subconsciente y esto sucede señores este autosaboteo esto lo llaman los psicólogos reversa psicológica esto sucede porque tu mente subconsciente fue programada cuando eras chiquito o sea desde que estás en la barriga de tu mamá desde el momento de concepción en el momento de concepción ya tú empezaste a grabar información ok tú empezaste a sentir todo lo que tu mamá sintió tú empezaste a escuchar todo lo que estaba diciendo tu papá y todo el resto de la gente ahí tú empezaste a grabar y sentir todas las reacciones químicas en el cuerpo de tu mamá porque tú estabas conectada con tu mamá ok entonces desde tu punto de nacimiento menos nueve meses aproximadamente desde el momento de tu concepción tú estás grabando grabando información entonces desde que naciste hasta los seis años tú estás viviendo básicamente en estados de ondas cerebrales alfa y zeta que son los estados de ondas cerebrales de una persona cuando está en estados de trance verdad o sea cuando estás quedándote dormido es alfa cuando estás soñando esteta entonces el 80% del tiempo los niños pequeños viven en esos estados mentales por eso tú le preguntas a un niño de cuatro años óyeme y quién hizo eso y dice ah no yo no lo hice lo hizo mi amigo Toti y entonces tú dices pero quién es Toti yo no he visto a nadie más aquí ah no no Toti míralo ahí está sentado en la esquina mira óyeme no hay ningún Toti no hay nadie sentado en la esquina tú sabes no digas mentiras eso es fantasía el niño te mira como como tú estás loco no lo ves ahí no es que está mintiendo el niño es que la imaginación del niño no permite que el niño entienda claramente la diferencia entre algo imaginado vívidamente y algo que actualmente está pasando físicamente tú y yo tampoco distinguimos eso para que lo sepas ok pero para el niño es tan real tú y yo hemos aprendido a distinguir que estamos ahora pensando en algo mentalmente y ahora está pasando algo físicamente hemos aprendido a distinguir eso ok pero ninguna mente ni la tuya ni la de un niño distingue entre algo vívidamente imaginado y algo que realmente ha sucedido por eso tus sueños un sueño vívido es tan real te despiertas así como en un shock porque piensas que eso estaba actualmente pasando bueno el niño hace eso con los ojos abiertos es el punto ok entonces ese es un proceso que funciona en los niños para que aprendan rápido entonces ese es el tema durante esas esas épocas los niños aprenden rápido además eso es la razón por la cual el hipnotismo es tan efectivo en cambiar comportamiento automático y no estoy hablando del hipnotista de Las Vegas que tú sabes que te hace ladrar como un pollo o una gallina o nada de eso estamos hablando de un psicólogo que sabe lo que está haciendo y te hipnotiza y te ayuda a condicionar o reprogramar tu mente a quitarte hábitos malos y crear hábitos buenos una de las cosas que es difícil hacerlo por aquí en esta sesión pero una de las cosas que yo hago en mi academia de éxito ilimitado es enseñarle a las personas como auto hipnotizarse no es un proceso difícil es bien bien simple bien fácil de hacer y yo lo que hago es enseñarte a ti como tú hacerlo para que tú entonces a propósito comiences a reprogramar tu mente para conseguir las cosas que tú quieres para crear ese acuerdo entre la mente consciente y la mente subconsciente porque date cuenta de una cosa la mente subconsciente está preocupada mayormente con autopreservación o sea tu mente subconsciente es el creador de tu cuerpo ahora mismo tú estás ahí escuchando mi voz y tú no le estás diciendo a tu mente oye escucha a este señor orejas escuchen oídos escuchen campana escucha pulmones respiren corazón palpa tú no estás comandando diciéndole a tu sangre que circule quien está haciendo todo eso tu mente subconsciente también has estado alguna vez en un yendo de tu casa a algún lugar y estás pensando profundamente en algo y de repente llegas en media hora y dices como llegué aquí no te acuerdas quien manejo tu mente subconsciente todo lo que tú haces bien lo haces automáticamente esa es tu mente subconsciente el problema es que esa mente subconsciente fue programada durante la fundación por lo menos fue programada de cero menos nueve meses a seis años entonces tu mente subconsciente es como un niño es como un niño de seis años ¿verdad? así piensa así procesa y ahí se quedó no que no añadiste cosas nuevas en el transcurso del tiempo pero la fundación la fundación esa es como un niño de seis años entonces tenemos que y la gente dice bueno si es un niño de seis años tengo que decirle lo que tiene que hacer no entiendes es como hablarle otro idioma la mente subconsciente habla otro idioma que tu mente consciente tu mente consciente piensa lógicamente tu mente subconsciente muy creativamente es muy diferente por eso el hipnotismo funciona tan 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 bien ¿verdad? y por eso los procesos que te voy a enseñar funcionan tan bien para ayudar a esa mente ¿verdad? a reprogramarse y quitarse mucho de los miedos y las cosas que tiene porque esos miedos como te dije fueron creados cuando tú eras muy pequeño ese miedo de hablar en público ese miedo del rechazo los miedos que yo he encontrado en 30 años trabajando con la gente los miedos que yo he encontrado que son los primarios que mantienen la gente estancado donde están y los detienen de lograr las cosas que quieren son el miedo al fracaso el miedo al rechazo el no sentirse lo suficientemente bueno el la creencia de que no me merezco el éxito o el dinero o el amor o felicidad ¿verdad? no soy digno o digna de las cosas buenas en la vida porque mis errores del pasado mis pecados Dios Dios me está castigando o sea esa serie de cosas esa serie de cosas y el entorno alrededor de ellas yo he encontrado que es la raíz de todas las cosas claro añádele todas las otras cosas que pueden ser opiniones o pueden ser excusas ah pero mi mi pareja no me apoya si mi esposa me apoyara yo pudiera esto y lo otro ah es que no tengo dinero para empezar mi propio negocio ah no es que mi jefe no me quiere tú sabes la empresa yo no le importo a la empresa mis clientes no son leales etcétera 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 todas esas esas razones o excusas que es mentalidad de víctima todo eso te mantiene estancado pero la raíz la raíz como te digo es miedo al rechazo miedo al fracaso y miedo de hablar en público por ejemplo que es el o sea uno de los creo que es el miedo número dos más prevalente en la humanidad el miedo de hablar en público es simplemente una forma de miedo al rechazo porque siempre comienza el miedo de hablar en público con algún rechazo percibido verdad como el mío de ahí hacer un reporte oral y la gente se rieron los niños se rieron de mí entonces yo yo le di el sentido el significado a eso de de rechazo aunque ahora lo pienso en retrospectiva y digo a lo mejor lució cómico verdad al niño que que trata de ser cómico hace monadas y payasadas en frente de la clase la gente se ríe y él toma eso como mira lo gracioso que soy en vez de tú sabes la otra cosa que es que es ay se están burlando de mí eso es rechazo entonces tú ves todo tiene diferente significado el niño que quiere ser cómico la gente se ríe y dice mira que gracioso y que cómico soy el que el que tiene miedo al rechazo dice ay se rieron de mí se burlaron de mí ¿cuál es correcto? ambos por eso nada tiene significado excepto el significado que tú le das y también cada problema o problema percibido percibido tiene y contiene la semilla de un mayor beneficio tú sabes si el niño que se sintió rechazado hubiera visto eso y hubiera dicho cada vez que hago esto hablo con ese acento se ríen ¿verdad? y piensan que soy cómico y soy gracioso voy a hacer una carrera de eso ¿verdad? y tú dices que absurdo es eso ah ve y pregúntale a George López ve y pregúntale a George López si eso es absurdo tú crees que ese tipo no sabe hablar inglés perfectamente ese tipo sabe hablar inglés perfectamente pero está ganando un montón de dinero hablar inglés de esa forma tú sabes estilo chicano entonces todas las cosas funcionan señores es el significado que tú le das a las cosas entonces una forma muy impactante para resolver todo esto es esto que Ceci encontró de la energía la psicología energética ¿verdad? entonces uno no tiene que usar agujas y no tiene que poner agujas en sus puntos meridianos tú sabes en su cuerpo aunque no duele pero yo no sugiero que la gente compre un juego de agujas de acupuntura es muy fácil hacerlo dando unos golpecitos tapping ¿verdad? en esos puntos entonces en nuestro programa la Academia de Éxito Limitado enseñamos un montón de diferentes estrategias de tapping ¿ok? pero el día de hoy quiero enseñarte algo muy muy efectivo que nosotros usamos para lidiar con el miedo ¿ok? como la mayoría de todo lo que te está aguantando es fundaciones de miedo miedo al rechazo miedo al fracaso miedo de hablar en público el no sentirte suficientemente bueno es otro tipo de miedo ¿verdad? el miedo de no ser suficientemente bueno ¿verdad? el miedo de no merecer el miedo de no ser digno entonces hay una forma de lidiar con esto muy efectiva que se llama tapping temporal y este tapping temporal es tan efectivo porque juega con el tema de que el el cerebro tiene dos hemisferios y los dos hemisferios uno traslada más a la mente subconsciente y otro traslada más a la mente consciente la mente consciente es más lógica crítica etcétera bueno es la parte crítica y lógica porque la mente subconsciente no hace lógica y ni critica ni nada simplemente graba y hace ¿verdad? y hace muy creativamente entonces lo que hacemos es una serie de afirmaciones y la gente dice que las afirmaciones no funcionan y quizás no funcionan para alguien tratando de hacer afirmaciones positivas por cinco minutos cuando por el resto de las 16 horas que están despiertos durante el día están haciendo afirmaciones negativas y tú dices yo no hago afirmaciones negativas bueno dicen los psicólogos que tenemos más de 70 mil pensamientos al día y más del 90% de esos pensamientos son los mismos día tras día tras día tras día entonces por eso cinco minutos de afirmaciones positivas contra 16 horas de afirmaciones negativas quizás no funciona pero esta es una forma de 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 traspasar la barrera e ir directamente a la mente subconsciente entonces para traspasar el factor crítico el factor crítico de la mente es como este como la superficie del agua es la barrera entre la consciente y la subconsciente entonces para traspasar esto e ir directamente a la mente subconsciente lo que hacemos es lo siguiente ok y este tapping temporal me voy a virar para el lado para que lo puedan ver correctamente tú empiezas a hacer tapping aquí en esta en el templo verdad y entonces le das la vuelta a la oreja verdad terminando aquí abajo tú sabes en el punto de la quijada verdad entonces es aquí del templo hasta este punto de la quijada entonces vamos a empezar con este lado izquierdo y diciendo simplemente vamos a decir que estás lidiando con miedo al rechazo verdad entonces vamos a decir que tienes que hacer unas llamadas telefónicas para contactar algunos prospectos o vas a tener que hacer una presentación en vivo y tienes y tienes miedo y entonces en el pasado lo que has hecho es no hacer las llamadas postergar y no hacer las llamadas buscar la forma de no hacer la reunión de no oír auto sabotaje verdad entonces que vas a hacer vas a hacer tapping alrededor de tu oreja y vas a decir ya no tengo miedo al rechazo ya no tengo miedo al rechazo o sea en este lado izquierdo vas a hacer la afirmación en forma de negación no es negativa es de negación negar que tienes el miedo pero no es cierto tengo el miedo yo sé pero porque no mides el miedo que tienes en este momento verdad piensa que vas a hacer algo en lo cual tienes miedo a hacer por rechazo o fracaso lo que sea piensa en hacer esa cosa ahora y en una escala de 0 a 10 que grado de miedo tienes vamos a decir que es un 6 o 7 verdad ahora comienza a hacer el tapping verdad ya no tengo miedo al rechazo o ya no tengo miedo al fracaso o ya no tengo miedo de hablar en público sea cual sea tu miedo verdad ya no tengo miedo al rechazo ya no tengo miedo al rechazo ya no tengo miedo al rechazo ya no más tengo miedo al rechazo no voy a tener más nunca miedo al rechazo yo no tengo miedo al rechazo ya no tengo miedo al rechazo pero siento que estoy diciendo una mentira ya no tengo miedo al rechazo no importa ya no tengo miedo al rechazo ya no tengo miedo al rechazo no te sientes mejor no te sientes mejor ya no tengo miedo al rechazo respira no dejes de respirar ya no tengo miedo al rechazo ya no tengo miedo al rechazo vas a tener un suspiro involuntario ya no tengo miedo al rechazo, que significa que estás soltando energía o a lo mejor empiezas a a bostezar, ya no tengo miedo al rechazo, ya no tengo miedo al rechazo, ya no tengo miedo al rechazo, ya no tengo miedo al rechazo. Y ahora vamos al lado derecho, el lado creativo con una afirmación positiva, ¿ok? A mí me gusta hablar con la gente, a mí me gustan las personas, yo le caigo bien a las personas, a mí me gusta hablar con las personas porque a mí me gustan las personas y yo le gusto a las personas, entonces a mí me gusta hablar con personas, a mí me encanta hablar con personas, a mí me gusta muchísimo hablar con personas, yo tengo confianza cuando hablo con personas, yo tengo confianza cuando hablo con personas uno a uno, yo tengo confianza cuando hablo con mis amigos, yo tengo confianza cuando hablo con mi pareja, yo tengo confianza cuando hablo con gente que me gustan y realmente todo el mundo me gusta, entonces si me gusta hablar con personas, entonces me gusta hablar en público y ahora me está gustando muchísimo hablar en público y yo tengo confianza cuando hablo en público y yo tengo mucha confianza cuando hago llamadas telefónicas y me encanta hablar con prospectos para mi negocio porque sé que le estoy ayudando a ellos muchísimo cuando hablo para mi negocio. Entonces tengo mucha confianza y me siento poderoso cuando hablo con las personas y me encanta hablar con las personas y me encanta hablar con público y me encanta hacer llamadas telefónicas y me encanta hacer presentaciones y sigues respirando y me encanta hablar en público y me encanta hacer presentaciones y me encanta hacer llamadas telefónicas, y cómo te sientes, y mira, aunque yo te voy a decir una cosa, yo hago eso, y ya yo no tengo miedo hablando en público, y yo no tengo miedo haciendo llamadas telefónicas, y yo no tengo miedo haciendo presentaciones, pero simplemente haciendo eso, ese ejercicio, para enseñarte eso, yo suelto energía negativa de mi cuerpo, porque sabes que es lo que sucede, que ese tapping temporal afecta una área de tu cerebro que se llama la amígdala, y la amígdala es la parte de tu cerebro que es responsable por el reflejo de o luchar o huir, es un reflejo autopreservativo muy muy anciano, que es controlado por la amígdala, entonces ese tapping temporal afecta directamente la amígdala, entonces sea lo que sea que está sintiendo de estrés, ansiedad, lo resuelve, lo va resolviendo súper rápido, entonces pruébalo, porque yo estoy seguro que si lo hiciste conmigo, o sea, te sientes mucho más aliviado, mucho más light, mucho más tranquila, te sientes, ¿verdad? Entonces, cuando tú estés enfrentando una situación, ¿verdad? Una situación en la cual necesitas hacer el compromiso, necesitas valentía, ¿verdad? Haz el tapping, vamos a decir que es miedo al fracaso, que de repente te estás congelando porque tienes miedo a fracasar, y necesitas tomar acción, ya no tengo miedo al fracaso, ya no tengo miedo al fracaso, yo no tengo miedo al fracaso, ya no más tengo miedo al fracaso y no importa que tenga sentido o no, Señor, el tema es negar y afirmar, ya no tengo miedo al fracaso, 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 y en las afirmaciones positivas especialmente, yo sé que muchos de ustedes tienen mucha fe en Dios, igual que yo, ¿verdad? Entonces, fui hecho para tener éxito y abundancia en mi vida, puedo hacer cualquier cosa a través del Cristo dentro de mí, puedo hacer cualquier cosa con el Dios dentro de mí, puedo hacer cualquier cosa con el ser mayor dentro de mí, fui hecho para caminar en éxito y libertad toda mi vida, puedo hacer cualquier cosa a través del Dios dentro de mí, tengo mucha habilidad para lograr todo lo que yo quiera en la vida, tengo la fuerza y la habilidad de hacer todo lo que yo me proponga en la vida, soy sumamente exitoso en todo lo que yo hago, soy una persona de éxito, soy un millonario, soy un diamante, soy un consultor nacional, soy la posición que sea, soy el presidente de mi empresa, soy una persona exitosa ganando 100 mil dólares al año, soy una persona exitosa ganando 100 mil dólares al mes, o sea, las afirmaciones que resuenen contigo, las afirmaciones que resuelvan tu problema en el momento, si lo hiciste conmigo, estoy seguro que te sientes mucho, mucho mejor. Aprenderás en la Academia de Éxito Limitado exactamente cómo utilizar estas cosas paso por paso por paso por paso para hacer el compromiso, generar esa valentía y tomar la acción necesaria constantemente, 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 para crear esa capacidad, esa habilidad necesaria que aumenta tu confianza y comienza el ciclo de nuevo. Así es como funciona, señores. Entonces, vamos a hablar por un momento, porque este proceso, quiero que entiendas una cosa, en el email hablamos de cómo convertirte en una persona de alto rendimiento y las personas de alto rendimiento, lo que se llama high performers, las personas que son, tú sabes, triunfadores, es otra palabra, los grandes triunfadores, son personas que entienden este proceso y que toman compromiso, 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 generan un montón de valentía constantemente, están constantemente incrementando sus capacidades para incrementar su confianza constantemente y de ese nuevo punto de confianza, ¿verdad?, generar más compromiso. Entonces, este proceso aquí tú lo pudieras llamar el proceso de alto rendimiento. Otra cosa que yo lo llamo es el proceso de confianza, el proceso para generar confianza, pero el proceso de generar confianza es exactamente el proceso de generar alto rendimiento en tu vida. Y ahora, ahora mismo, tú conoces ese proceso, tú lo conoces y tú lo puedes poner a funcionar en tu vida cuando tú quieras. Ahora, vamos a ir a otro proceso, otra cosa sumamente, sumamente importante, algo que tiene un uso increíble y algunos de ustedes que han estado quizás en alguno de mis eventos en vivo conocen este proceso, pero la mayoría no lo conoce. Y es el proceso de generar confianza por voluntad, el proceso de generar confianza automáticamente. Entonces, quiero que tomes un momento, ¿ok?, un momento y que pienses sobre algo que tú necesitas tener confianza en tu vida, una cosa que necesitas tener confianza en tu vida para hacer ahora mismo, ¿ok?, ahora mismo diciendo en los próximos días y quiero que pienses sobre una cosa que tú tienes confianza haciendo en tu vida, algo que tú haces súper, súper, súper bien ya en tu vida, ¿ok? Vamos a tomar un pequeño descanso para que vayas al baño si es necesario, para que tomes un poco de agua, para que comiences este proceso, pero bien, bien enfocado, bien, porque esto va a ser algo impresionante, cómo generar confianza por voluntad, instantáneamente. Entonces, aprende esto y para prepararte para hacer esto, piensa en algo que necesitas generar confianza en este momento y número dos, algo que ya te sientes, ya te sientes totalmente confiado, o sea, seguro de ti mismo haciendo que lo haces súper, súper bien. Piensa de esas dos cosas, escríbelo en tu papel, dos minutos, pero rápido, que tenemos, estamos cortos de tiempo, dos minutos, escribe esas dos cosas y regresamos para enseñarte cómo generar confianza por voluntad, así de instantáneamente. Te veo en dos minutos. Bienvenidos de nuevo, espero que ya tengan algo bien, bien importante escrito en su papel y quiero dejarles saber una cosa, tengo preguntas que personas han hecho y al final del show vamos a contestar las preguntas porque yo sé que hay algunas personas que tienen compromisos y como les prometí, vamos a hacer esto por tres horas, o sea, que a las cuatro horas de Miami terminamos, o sea, que tenemos 20 minutos para enseñarles algo bien, bien, bien impactante y darles la oportunidad de tomar parte de algo histórico que está sin precedentes, sin antecedentes. Entonces, las preguntas las dejamos hasta el final y voy a contestar, tú sabes, 20 minutos, media hora de preguntas para el que quiera estar para las preguntas, ¿ok? Entonces, este proceso de crear confianza inmediatamente por voluntad es algo que realmente cuando tú lo entiendes tú puedes generar tu propia confianza en cualquier momento. O sea, si yo ahora mismo te digo que afuera de tu puerta está una persona deprimida, ¿verdad? ¿Tú me puedes escribir esa persona? Y estoy seguro que sí, ¿verdad? La persona está con hombros caídos, con la cabeza colgando, mirando hacia abajo, respirando muy débilmente, ¿verdad? Y está pensando muchas cosas negativas en su mente, ¿verdad? Ahora, si yo te pregunto, si yo te digo que hay una persona muy entusiasta, confiada, con mucha confianza, parada afuera de esta puerta, otra puerta de tu casa, entonces me puedes describir esa persona. Y estoy seguro que sí también. La persona está parada, recta, tú sabes, con los hombros hacia atrás, la cabeza mirando hacia adelante, con una sonrisa, respirando profundamente y pensando cosas buenas, cosas positivas, cosas bonitas. ¿Ves? Tú sabes hacer eso, ¿verdad? Tú sabes exactamente cómo se siente eso. Entonces, si yo ahora mismo te digo que hagas algo que no tienes confianza haciendo, que no te sientes bien haciendo, algo que odias hacer, algo que nunca has hecho bien, que te sientes mal haciendo, y te digo lo tienes que hacer ahora mismo, físicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás parado? O sea, ¿cómo está tu cuerpo? O sea, tu cuerpo reacciona a tus pensamientos. Entonces, si tú estás pensando, ¡ay, no, no me gusta, no puedo hacer eso, me siento mal haciendo eso! Vas a estar así, con tu cuerpo decaído, con los hombros caídos, ¿verdad? Con una expresión en tu cara así débil, ¿verdad? Y pensando, ¡ay, no, ay, no, por favor, no, no, no me hagas hacer eso! No, 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 ¿verdad? Entonces, párate así, siéntelo, para que lo sientas en tu cuerpo. Esto es algo sumamente importante. Ahora, piensa en algo que haces súper bien, algo en lo cual te sientes total seguridad y confianza haciendo, algo que te gusta hacer, que eres buenísimo haciendo, y ahora, ¿cómo estás parado? Ahora, ¿cómo te sientes? Ahora, siente dentro de tu cuerpo, siente esas sensaciones, siente, tú sabes, todo ese sentido de confianza, de poder en tu cuerpo, porque lo haces bien, lo sabes hacer y te gusta hacerlo. Siéntelo, párate como te pararías. Si te digo, ahora ve a hacer esa cosa que haces súper bien. Ahora, ¿cómo estás? ¿Sientes el cambio? ¿Notas el cambio? Yo lo siento dentro de mí, y tú eres como yo, yo sé que lo tienes que sentir. Ahora, vamos a practicar esto. Un segundito, para que te des cuenta que tú tienes el poder de hacer esto en cualquier momento que te dé la gana. Ahora, párate como te pararías si te digo que tienes que hacer esa cosa que odias hacer. Esa cosa que no tienes confianza haciendo, esa cosa que eres mala haciendo, que no... Y tienes miedo, es más, tienes miedo haciéndola. Ahora, ponte, usa la postura de esa persona si te digo que tienes que ir a hacer eso, ¿verdad? Y pon la expresión en tu cara y todo. Y ahora, la cosa esa que te gusta hacer, la cosa que te sientes total confianza haciendo, poder haciendo, ¿notas la diferencia? Siente la diferencia en tu cuerpo. Tú sabes hacer esto. Tú sabes exactamente hacer esto porque lo has hecho montones de veces en tu vida. ¿Verdad? Ahora, te dije que escribieras dos cosas. Una cosa que necesitas confianza para hacer en tu vida en este momento. Y una cosa que tú sabes hacer, que haces súper bien, que tienes total confianza haciendo. Ahora, simplemente lo que quiero que hagas es un pequeño ejercicio conmigo. Quiero que cierres los ojos y quiero que pienses y te imagines que vas a hacer esa cosa que tienes total confianza haciendo. Imagínate que vas a hacer esa cosa, ¿verdad? Con los ojos cerrados. E imagínate que la estás haciendo incluso en este momento. Pero la estás haciendo mejor que nunca. O sea, mira en tu mente lo que estás haciendo. O sea, entra en tu cuerpo mentalmente y mira lo que estuvieras mirando a través de tus propios ojos. Escucha lo que estuvieras escuchando a través de tus propios oídos. ¿Verdad? Ahora, siente lo que estuvieras sintiendo en tu cuerpo si estuvieras haciendo esa cosa que eres buenísima haciendo y que tienes toda la confianza del mundo haciendo. Imagínate, la estás haciendo. Siéntelo, míralo, escúchalo. Y cuando estés en el pico más alto de sensación que sientas esa confianza y poder en tu cuerpo, cierra el puño de tu mano derecha y apriétalo y di en altavoz, yo soy. ¿Ok? Ahora, con los ojos todavía cerrados, quiero que una vez más hagas el acto ese mentalmente de hacer esa cosa que te encanta hacer, que eres buenísimo, buenísimo haciendo, que tienes total confianza haciéndolo y ahora hazlo mejor aún que nunca. Hazlo 30, 40, 50% mejor que lo mejor que has hecho anteriormente. Hazlo mentalmente, siéntelo, míralo, escúchalo. Siente cómo te sientes. Esa confianza, ese poder. Y cuando estás en el pico de la sensación de poder y confianza, una vez más, cierra tu puño derecho, apriétalo, apriétalo y di con mucha confianza y poder, yo soy. Y ahora con los ojos todavía cerrados, una vez más, una vez más, pero quiero que ahora en esta ocasión lo lleves a otro grado, más allá, mejor que nunca, 100% mejor que nunca lo has hecho, 100% mejor, el doble de lo que has hecho en tu mejor esfuerzo en el pasado, lo estás haciendo una vez más, mirando a través de tus ojos mentales lo que está sucediendo, escuchando con tus oídos mentales lo que estarías escuchando, lo que dice la gente, lo que sientes en tu cuerpo, lo que estás viendo, escuchando, sintiendo y haciéndolo mejor que nunca y cuando estés en el pico de la emoción de confianza y de poder, cierra el puño de tu mano derecha, apriétalo, fuerte, 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 apriétalo y di, yo soy. siéntelo, siéntelo bien, el poder, la confianza está ahí en tu puño derecho, en tu mano derecha, ahora abre los ojos y siéntelo, mira, mira que está el poder y la confianza ahí en tu mano derecha, ese eres tú, ese eres el tú real, ahí tienes tu poder y tu confianza, ahora abre tu mano, y ahora simplemente ciérrala de nuevo, apriétala, como hiciste anteriormente y di, yo soy y apenas siente esa confianza en tu mano y en tu cuerpo y eso es haciéndolo solamente tres veces, quiero que practiques esto diez veces más el día de hoy cuando terminemos, diez veces más, porque esto se llama una ancla, damas y caballeros, y tú comienzas a crear esta ancla y puedes practicar esta ancla diariamente, hazlo diez veces el día de hoy, diez veces mañana, diez veces cada día por un mes, diez veces por día, incrementando el poder y la fuerza de esa ancla, tú puedes decir, ah, eso suena como una tontería, eso suena como un juego de niños, ¿quieres saber una cosa? Sí, un juego de niños que todos los atletas número uno del mundo utilizan, todos los atletas que son el tope de su juego tienen anclas y tienen disparadores o gatillos, triggers, que utilizan para esa confianza, el otro día tenía en uno de mis seminarios un tipo que era tenista, tenista profesional y el tipo vino después del seminario que yo hice esto y me dijo, óyeme, mira, y era un seminario de negocios, viene y me dice, es increíble, yo hago esto para mi juego de tenis, yo hago esto para mi juego de tenis, pero nunca había pensado de hacerlo para negocios, wow, lo que me has enseñado, tú sabes, me va a ser millones de dólares, piénsalo, todos los atletas, todos los músicos, todas las personas de alto rendimiento en todo el mundo tienen una ancla, tienen un gatillo disparador para esa ancla de confianza y poder y por qué tú no, ah, porque suena ridículo, Carlos, porque me luce ridículo, óyeme, entonces, puede ser ridículo, pero hace que las personas de alto rendimiento tengan mayor rendimiento y triunfen más, entonces, tú vas a preocuparte por esas cosas y luce ridículo, yo te digo que yo tengo un gatillo, verdad, disparador, que cuando yo hago eso y lo que me gusta de este es que tú lo puedes hacer en cualquier momento y nadie se da cuenta porque simplemente yo lo puedo hacer en el escenario, estoy después de hablar tres, cuatro horas me estoy sintiendo un poco decaído o lo que sea, hago así, enseguida respiro profundamente, verdad, y me entra esa confianza, energía, poder, de nuevo, señores, esto vale millones de dólares, millones de dólares, yo comencé haciendo esto con, yo hice un evento una vez con 67 mil personas en el estadio de fútbol de la CU en México, Distrito Federal, verdad, y cuando me presentaron en el escenario en esa convención fue, o sea, una locura, la gente aplaudiendo, la música, el humo, los láser, la pirotécnica, o sea, era una cosa increíble, increíble, yo me recuerdo de ese día y empecé a crear ese gatillo con eso y otros éxitos y otras cosas que he recordado en mi memoria que sucedieron y he seguido anclando esas cosas y entonces este gatillo que yo tengo es sumamente fuerte, sumamente poderoso porque lo he seguido practicando y eso es todo lo que tú tienes que hacer, o sea, para comprometerte cuando sea, para enfrentar lo que sea, para crear la valentía necesaria, generarla en el momento para cuando sea, para lo que necesites, para generar y crear nuevas capacidades, nuevas habilidades y seguir incrementando más y más y más y más y más tu confianza, tú quieres triunfar en los negocios, tú quieres ser millonario, tú quieres ser emprendedor, líder en el mundo, entonces, aprende las estrategias de los millonarios, aprende las estrategias de los líderes a nivel mundial, aprende las estrategias, las técnicas y las tácticas de los triunfadores más grandes del mundo, del mundo y eso es lo que te quiero enseñar y te quiero seguir enseñando constantemente, de ahora mismo estoy debutando y estoy lanzando algo súper, súper, súper especial, es mi academia de éxito ilimitado, finalmente, finalmente estamos debutando, finalmente estamos saliendo con algo pero espectacular, espectacular y en el crear el programa para tener un programa, un curso en línea, lo estoy celebrando con un evento en vivo, este evento en vivo va a suceder mayo 28 al 31 en Dallas, Texas y lo que estoy haciendo es esto, voy a filmar este evento en alta definición en high def súper profesionalmente con un equipo clase mundial lo vamos a hacer en un entorno controlado, un grupo pequeño, pequeño, controlado en un auditorio muy bonito, grande, ok, va a ser presentado en tipo clase, o sea que la gente va a estar sentada en mesas para tener espacio para hacer los ejercicios, va a haber espacio en los entornos porque es experiencial el evento para hacer los ejercicios, o sea no va a ser una gente con metidas como sardinas en una lata, verdad, entonces esto está, lo estoy creando y haciendo para firmar el evento en alta definición para crear un producto que este producto se va a vender por mil dólares, señores, 997 dólares, la Academia de Éxito ilimitado en línea, es un programa que se va a vender por mil dólares, 997 dólares, entonces, estoy haciendo una oferta súper especial para mis clientes preferidos, ese eres tú, si tú estás aquí viendo esto, estás viendo esto porque tú estás en mi lista, tú has estado en mis otros seminarios, tú has comprado otros productos de mí, eres un cliente preferido, entonces esta oferta está disponible solamente para ustedes y la oferta es el siguiente, he creado un paquete, un paquete pero sin precedentes damas y caballeros, un paquete impresionante para asegurar el éxito de las personas que asistan este evento revolucionario y lo que vamos a hacer es, te voy a dar dominando la fórmula de Éxito Ilimitado que es el programa en línea que cree para enseñarte las estrategias y técnicas de mi libro la fórmula de Éxito Ilimitado porque un libro solo te puede llevar cierta parte del camino, entonces, porque tú crees que vas a la escuela y te dan un libro de texto con la materia pero luego tienes que ir a la clase todos los días para que la maestra te enseñe exactamente cómo interpretar y cómo ejecutar los conceptos del libro, pues exactamente, si es así para la escuela imagínate tú para el éxito, entonces cree este programa que vale 197 dólares, lo estamos vendiendo ahora mismo por 197 dólares, cree este programa para que tú puedas aprender todas las estrategias del libro y aquí no lo he puesto pero te daré el libro también como parte de este paquete, pero este programa te enseña exactamente todo lo que necesitas aprender para dominar las estrategias del libro, entonces en adición de eso te voy a dar dos entradas para la Academia de Éxito Ilimitado en vivo, dos entradas, cada entrada vale 997 dólares, o sea que las dos entradas tienen un valor de 1994 dólares, entonces también te voy a dar la grabación, la filmación del evento en cuanto la tengamos digamos dos o tres semanas después del evento, también te voy a dar la filmación del evento, ese curso en línea para que tú puedas repasar el curso, repasar lo que experimentaste y viviste en vivo para dominar las estrategias del curso, que es mi máximo curso, esta Academia de Éxito Ilimitado es mi máximo curso y es el requerimiento número uno para toda persona que quiere certificarse como coach de Academia de Éxito Ilimitado, un nuevo programa que estoy creando porque mucha gente quiere que yo sea su mentor pero yo tengo mi tiempo muy limitado entonces yo cobro 2,500 dólares por hora o 20,000 dólares por día para mentorear a las personas personalmente, entonces la gente dice eso es muy caro esto y lo otro, yo lo sé, entonces lo que estoy haciendo es creando pero lo vale porque la gente que lo hacen crean resultados impresionantes pero lo que estoy haciendo es creando un equipo de coaches un equipo de entrenadores para que las personas que tú sabes no puedan pagar esa cantidad de dinero pero estén dispuestos a pagar tú sabes 125, 150, 200 dólares por hora para tener otros entrenadores y mandar la gente a ellos pero esa gente tiene que estar certificada por mí y tiene que estar certificado en las estrategias que nosotros enseñamos entonces la academia de éxito ilimitado es el requerimiento número uno para eso entonces yendo a esto te califica para comenzar la certificación entonces la otra cosa que te voy a dar es el coaching de seis meses mentoreo de seis meses para el nuevo programa de coaching de éxito ilimitado tú vas a participar en este programa seis meses seminarios cada semana por teleconferencia o webinar cada semana para las personas en este programa esto este programa lo vendo por 200 dólares al mes o sea que tiene un valor bueno 197 tiene un valor de 1182 ¿verdad? por seis meses o sea para asegurar que todo lo que aprendiste durante la carrera Academia de Éxito Limitado aprendiste y dominaste las estrategias y te voy a a mantener responsable por resultados por todos seis meses para asegurar que consigas los resultados donde fallan muchos programas es que se terminó el programa la gente no le da seguimiento ¿verdad? y como no le dan seguimiento no siguen en el camino y se caen aquí me estoy asegurando porque te estoy dando como bono ¿verdad? como bono seis meses del coaching incluido el valor son 1182 y entonces para más asegurar voy a crear un grupo privado en Facebook solamente para los alumnos de este curso donde yo voy a estar entrando cada semana contestando preguntas los alumnos pueden compartir recursos unos con los otros cerrado un grupo cerrado privado solo para estas personas tiene valor también de 1182 dólares o sea este paquete entero tiene un valor de 5,552 dólares 5,552 dólares ok pero para ustedes mis clientes preferidos se los voy a dar solo por 497 dólares para dos personas para dos personas yo sé es un regalo además estoy incluyendo almuerzo cada día en el evento para que nadie se me pierda durante los descansos y participe en todo el tema es un paquete que quiero asegurar el éxito de los participantes para conseguir la filmación número uno del evento en alta definición hacer esta grabación en vivo porque es más impactante de esa forma para conseguir otra cosa que quiero que me prometas es que me vas a dar testimonios cuando tengas el éxito que comienzas a tener en este programa seguro que lo vas a tener quiero tus testimonios verdad entonces la última cosa es que tienes y estoy pensando porque el monitor que me iba a enseñar toda esta información se rompió y estoy yendo de memoria en todo esto ok para que no pienses que estoy poniéndome viejo entonces no hay riesgo ninguno porque te estoy dando una garantía de satisfacción incondicional si tú vas al evento y participas en el evento y tú después del evento me puedes decir a la cara que no valió lo que pagaste me entregas los materiales yo te devuelvo el dinero instantáneamente sin preguntas sin quejas sin nada yo estoy tan 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 seguro de que esto va a transformar tu vida que estoy dispuesto a dejarte quedarte el tiempo entero participar en el evento y si tú piensas que no valió la pena yo te devuelvo el dinero tan simple como eso entonces también quiero que sepas una cosa más en el futuro la próxima vez que yo haga esta oferta el precio va a ser 997 dólares nunca más lo voy a hacer a este precio una de las cosas que Dan Sullivan mi mentor me ha estado asesorando me está diciendo que estoy vendiendo mis productos muy baratos verdad que la gente la gente que realmente aprecia y quiere esta información esos emprendedores que quieren ser clase mundial tú sabes cuando el producto es muy barato no lo aprecian y creen que otras cosas de otras personas quizás son mejores entonces me ha convencido de ese tema entonces yo regalo mucha información en el internet constantemente tengo muchos programas gratis tengo muchas cosas que doy a precios muy accesibles pero este programa siendo el programa máximo en todo mi mi campo en todo mi negocio tú sabes merece y tiene que ser algo algo especial algo premium algo que realmente sea para las personas que realmente tienen ese compromiso de lograr el éxito así que toma ventaja de esto ahora 497 dólares por 5,552 dólares de producto verdad más del 90% descuento 497 dólares por 2 personas la última vez que esto se va a ofrecer jamás cuando se cierre esta oferta se cerró para siempre nunca más te lo prometo nunca más lo verás o me puedes venir también y reclamar ok nunca más se verá así que toma ventaja de ellos entiende bien esto no es un desembolso o un gasto esto es una inversión la diferencia entre un gasto y una inversión es que un gasto es un desembolso de dinero sin esperar un retorno y una inversión es un desembolso de dinero esperando una un retorno un incremento en ese dinero multiplicado muchas 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 veces y yo te prometo que lo que vas a recibir aquí va a cambiar y transformar tu vida a la velocidad de un relámpago ok y tengo la la garantía de satisfacción detrás de eso acuérdate que es no solo el programa en vivo sino el programa en línea y también encima de eso seis meses seis meses de mentoría y de coaching así que toma ventaja de esto porque nunca más se va a ver así que ha sido mi placer estar compartiendo con ustedes los que se tienen que ir yo entiendo la oferta la pueden se pueden inscribir en academia de éxito ilimitado punto com diagonal eh ah está está en la pantalla perdón que se me rompió el monitor algo en las líneas yo no sé está aquí pero yo no sé por qué no está funcionando está está en línea apúntalo que ahora después de un pequeño descanso voy a venir a contestar las preguntas eh o bueno lo puedo empezar ahora pero les voy a dar tiempo si quieren para apuntar o tomar un screenshot de la pantalla eh el que se quiere ir a registrar ahora mismo bienvenido eh voy a hacer un pequeño descanso dos minutos para contestar las preguntas para todas las personas que quieran contestar las preguntas así que voy a dejar eso en pantalla en dos minutos regreso a contestar todas sus preguntas ok ahora vengo buenas tardes de nuevo ok estamos aquí ahora para contestar las preguntas que han estado poniendo ustedes en el chat entonces cosas muy interesantes las empecé a mirar eh y voy a contestar el mayor número posible de estas preguntas eh para ayudarles a resolver los temas pero van a ver que la mayoría de ellas las hemos contestado en el en el show el día de hoy vamos a empezar con esta eh estoy concentrándome en el cambio de creencias me ha sido difícil detectarlas pero al parecer es más fácil de lo que creemos por favor puedes explicar una forma sencilla de detectarlas definitivamente cualquier tema que sea tu problema vamos a decir que el problema es en lograr éxito o tener ganar más dinero por ejemplo entonces cual sea el problema tienes que preguntar a ti mismo que esencialmente es preguntándole a tu mente subconsciente que creencias tengo sobre este tema pum o sea que creencias tengo sobre el éxito por ejemplo si ese es el tema y entonces ahí quizás escuchaste cosas de tus padres de tus familiares de maestros sacerdotes curas rabinos etc diciendo de que para lograr el éxito tienes que trabajar como un trastornado que tienes que luchar y pelear y sacrificar todo y entonces eso en tu en tu mente subconsciente es lo que está grabado y quizás conscientemente tú no quieres sacrificar todo tú no quieres luchar y trabajar y pelear todo ese tipo de cosas entonces lo que te tiene bloqueado es esa creencia verdad o que tienes que sacrificar tu familia por ejemplo nos han dicho muchas veces padres y otras personas de figuras de autoridad que tenemos que sacrificar nuestras familias para tener éxito a lo mejor tú amas tu familia no quieres sacrificar o que tienes que sacrificar las cosas importantes o que la gente exitosa tú sabes son gente mala o que van al infierno me explico entonces comienzas preguntándote a ti mismo o sea que creencias tengo sobre este tema sobre este tópico además que escuché cuando era chico creciendo que escuché en mi casa en la casa de mis amigos en la escuela en la iglesia que escuché que oí sobre el éxito o el dinero ese es otro también que escuché que oí que decían en mi casa el dinero es la raíz de todo el mal los ricos son malos los ricos ganan su dinero tomando ventaja de los pobres los ricos van al infierno sus hijos toman drogas me explico entonces es más fácil de lo que tú crees exactamente como la pregunta dice es más fácil de lo que crees simplemente pregúntate que sensaciones tengo sobre esto que creencias tengo o sea que pensamientos porque la gente dice bueno pero yo no sé que creencias tengo una creencia solamente es un pensamiento que has pensado muchas veces y por eso porque lo has pensado muchas veces tienes un sentido de certeza de que es verdad verdad entonces lo que tienes que hacer es simplemente preguntarte que es lo que siento de esto que es lo que pienso de esto y escribirlas y entonces cambiar esas creencias convertir esas creencias y puedes ver como en el video número 2 otra cosa que les iba a dar para cambiar creencias es algo muy simple y esto está en la página 119 de mi libro la fórmula de éxito ilimitado y es son 9 preguntas que te haces para eliminar y cambiar creencias número 1 donde aprendí esta creencia número 2 esta creencia es realmente cierta número 3 esta creencia es cierta en todos los contextos de mi vida 4 me está sirviendo esta creencia y cualquier creencia limitante no te está sirviendo me está ayudando a hacer hacer tener o dar lo que yo deseo en mi vida ninguna creencia limitante te está ayudando a hacer hacer o tener lo que tú quieres ¿verdad? esta creencia está sirviendo a mis seres queridos y ayudándolos a tener una mejor vida tampoco cualquier creencia limitante está ayudando a tus seres amados tener una mejor vida esta creencia le sirve a la humanidad tampoco el tú jugar un papel chiquito no ayuda a la humanidad no hay un límite de la abundancia en el mundo y entonces si tú tienes más abundancia o más éxito le estás quitando a otro quítate esas nociones de la mente entonces ¿qué hay de absurdo ridículo o cómico acerca de esta creencia? y siempre hay algo ridículo absurdo sobre creencias limitantes porque te están deteniendo de tener lo que tú más quieres en la vida y eso es absurdo ¿verdad? entonces la persona o las personas que me enseñaron esta creencia tienen los resultados en la vida que yo deseo en la mía y cualquier creencia limitante que te han enseñado ninguna persona que te enseñó una creencia limitante tiene la vida que tú quieres ¿verdad? porque la ley de la correspondencia dice que la persona que te enseña una creencia limitante tiene la limitación ellos mismos la correspondencia no falla porque yo puedo decir estas cosas con tanta certeza por la ley de la correspondencia y últimamente ¿qué costo tendré financieramente físicamente emocionalmente en mis relaciones y con mis seres queridos si no cambio esta creencia? ¿ok? esta es una pregunta para apalancamiento estas preguntas son todas para para quitar las referencias que están sosteniendo la creencia descreditar las creencias ¿verdad? y crear apalancamiento para crear el cambio y tu generar una nueva creencia empoderante ¿ok? entonces número dos a mi me han roto tanto los sueños justo cuando los estaba por cumplir que ya perdí la capacidad de soñar ya no me fijo más metas ni sueños ¿cómo logro recuperar esa capacidad de soñar? una vez más yo creo que este modelo aquí este ciclo de alto rendimiento es una fórmula muy muy grande para tú comenzar a crear nuevos sueños si si te han robado los sueños simplemente lo que tienes que hacer es comenzar a imaginarte nuevos sueños o sea el acto de hacerlo es el primer comienzo el acto de hacerlo es el primer comienzo entonces usa la confianza de algo que haces bien en tu vida para comenzar a hacer algo que tienes miedo a hacer el miedo de que se te han roto tantos sueños es la causa ¿verdad? que está creando esos efectos en tu vida una cosa más también es que en la academia de éxito ilimitado te vamos a enseñar varios diferentes procesos para quitarte o sea este bloqueo es un miedo al fracaso es lo que está detrás de esto un miedo al fracaso es lo que no te está dejando soñar entonces además del proceso simple del tapping temporal que quita temporalmente también el miedo hay procesos para quitarlo a largo plazo que enseñamos en la academia de éxito ilimitado también enseñamos esos procesos en dominando la fórmula de éxito ilimitado lo enseñamos en el libro y en el curso dominando la fórmula de éxito ilimitado también enseñamos cómo hacerlo ese curso de 197 dólares y es un buen momento para decir una persona también estaba haciendo la pregunta Ceci me dijo en el break que alguien estaba preguntando que si hay un precio especial para todos esos programas que estamos dando si alguien no puede venir al evento y mi respuesta que se puso en el chat es bueno o sea ofrecer un mejor precio para todo eso no puedo no puedo dar porque es así como tú sabes no ganando dinero me explico la única cosa que pudiera hacer pensándolo un poco es porque el curso solo de la academia de éxito ilimitado en línea será de 997 dólares entonces dar dos boletos por 497 lo único que puedo hacer es si no puedes venir a estas fechas si tú compras el paquete yo te dejo venir a otro evento en el futuro que hagamos que las fechas coinciden con un tiempo donde puedes venir eso es lo único que pudiera hacer siendo justo pensándolo un poco el que no pueda venir a esas fechas pero compra el paquete yo les doy los dos boletos para otro evento en el futuro donde puedas venir ok más justo que eso no puedo hacer así que espero que entiendas eso número tres cómo tener claro cuáles son las creencias que nos limitan cuando no tenemos claras cuáles pueden ser ok una vez más exactamente lo que contesté para la otra es simplemente preguntarte qué creencias tengo sobre este tópico puede ser sobre relaciones sobre perder peso qué es lo que escuché en mi casa qué es lo que decían mis padres qué es lo que decían mis abuelos qué es lo que decían mis tíos qué comentario yo veía alrededor mío cuál era el ambiente alrededor mío sobre este tema este tópico y sabiendo estas cosas eso es el eso es la creencia limitante ok qué es el poder absoluto el poder absoluto es simplemente la realidad absoluta el poder absoluto es el poder de Dios el poder del universo verdad y las leyes que lo gobiernan entonces cuando uno cuando uno vive centrado y enfocado el 100% del tiempo en la fe sobre ese poder interno absoluto omnipotente que está dentro de nosotros ese es el poder absoluto o sea ninguno de nosotros por sí solo tiene el poder absoluto sino Dios o el todo es el que tiene el poder absoluto entonces por eso es tan importante estar tú sabes anclado y enfocado y consciente de que somos uno con inteligencia infinita mente infinita somos uno con ese con ese poder que es el poder absoluto y vivir y utilizar los principios y las leyes de esa mente infinita en nuestras vidas vivirlas para crear mira tú y yo somos somos seres espirituales que tenemos una mente y vivimos en un cuerpo acuérdate siempre de eso tú y yo somos seres espirituales que tenemos una mente y vivimos en un cuerpo somos inteligencia infinita individualizada como nosotros por eso somos humanos y tenemos también el infinito dentro de nosotros cuando utilizamos el poder del infinito dentro de nosotros entonces estamos creando o co-creando nuestras vidas nuestras vidas entonces el tema es que tú y yo estamos aquí para manifestar y para expresar constantemente mayores y mayores niveles de vida amor y belleza todo el éxito toda la armonía toda la salud todo lo bueno todas las tremendas relaciones todos los estados emocionales fenomenales todo eso tiene que ver toda riqueza todo éxito tiene que ver con mayores y mayores niveles de vida amor y belleza ese somos tú y yo ese poder está dentro de nosotros pero tenemos que saber de dónde viene ese poder y usarlo de esa forma entonces soy cantauro tengo la pasión el talento la fe el producto dónde está el fallo es difícil para para mí sin saber exactamente cuáles son las condiciones pero yo no sé qué edad tienes no sé cuáles son las condiciones circunstancias pero si hay algún fallo hay algún bloque si hay algún fallo si no has logrado lo que quieres hay algún bloque hay alguna creencia limitante hay algún miedo que te está deteniendo hay algo que te está bloqueando el éxito que tú deseas porque todos tenemos la habilidad y el potencial para lograr lo que querramos en la vida siempre y cuando tengamos la mentalidad de la persona que ya que ya tiene y es y hace lo que tú quieres hacer verdad y utilices las estrategias de esa persona entonces me acuerdo que una alguna cosa interesante estábamos viendo un programa aquí que se llama The Voice que es como una competencia de cantantes y y estamos viendo el show y había una muchachita de 17 18 años con una voz espectacular espectacular podía cantar alto y bajo y todo espectacular pero el género que ella había escogido el que le gustaba era lo que se llama aquí blues music ok yo no sé qué traducción tiene eso en español pero es una forma así como de jazz tú sabes muy disimulada y entonces fue bastante de la distancia en el show pero la descalificaron cuando empezaron a votar cuando no fueron los jueces porque en este show votan los jueces y entonces luego cambia a que América vota para esta gente entonces cuando cambiaron a América votar para esta gente la eliminaron aunque en mi opinión tenía la mejor voz de todo el mundo pero por una legua en el show y porque la descalificaron América porque el género de música que ella cantaba no es muy popular y como no es muy popular ese género entonces la descalificaron entonces te tienes que preguntar varias diferentes cosas y que es lo que significa el éxito para ti entonces si el éxito para ti significa el tú sabes el reconocimiento la fama la fortuna etcétera etcétera entonces tú sabes hay que hay que lidiar con los temas que están encima de la mesa me explico entonces pero siempre es un bloqueo de algo sea miedo sea rechazo o sea que no soy lo suficientemente bueno que no me lo merezco que no soy digno algo de eso y una vez más no sé tus circunstancias actuales pero este son el tipo de cosas que cuando estamos en los eventos en vivo que es donde único puedo hacer estas cosas yo trabajo con la gente interactivamente en vivo porque trabajando con uno se resuelven tú sabes 20, 30, 50 100 otros casos en la audiencia entonces trabajo con personas interactivamente experiencialmente resolvemos ese tipo de problemas ahí en esos eventos y bueno ojalá que vengas para ayudarte porque estos temas me interesan resolver muchísimo ok si me quedo pegado con un cliente que no me pagó y me consume mis pensamientos todos los días que hago o que debo pensar para dejarlo ir ok mira en el mundo el universo tiene una ley de recompensa que es parece que una 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 pregunta interesante entonces el universo tiene un sistema de recompensas muy justo y muy bueno o sea nadie realmente sabes primero que nada no existe la pérdida en la mente infinita ok en la mente de Dios la pérdida no existe entonces por alguna razón cuando alguien no te pagó o tú perdiste dinero esto mira esto a mí me ha costado mucho tiempo aprenderlo mucho tiempo aprenderlo pero algo en tu mente hizo que esto sucediera lo mejor que tú puedes hacer es dejarlo ir y darte cuenta de que nadie te puede quitar nada el universo te tiene que recompensar te tiene que recompensar entonces sabes que bendice la persona bendice el dinero que no te pagó hazlo como una inversión ponlo como una inversión y ten fe que el universo te lo va a regresar una afirmación que yo tengo es la pérdida no existe en la mente infinita entonces cualquier cosa que yo percibo ser perdida es de vuelta o recibo el equivalente con interés compuesto ok entonces con esa creencia es fácil dejar las cosas ir soltar las cosas y esperar un retorno verdad porque si es inversión tú estás esperando un retorno esperar un retorno entonces la pérdida no existe en la mente infinita por consecuente si percibo que algo he perdido lo recibo de nuevo ahora o su equivalente con interés compuesto ok es la fórmula perfecta para eso como lograr que las personas cambien su mentalidad y dejen de ser empleados para ser emprendedores bueno una de las cosas más importantes es la gente son empleados porque están buscando seguridad el problema con buscar seguridad es que cada vez que buscas seguridad cada piso vamos a decir porque la seguridad es como tener un piso por debajo en vez de construir su propio piso entonces el problema es que cada piso también tiene paredes y un techo entonces tú sabes cuando quieres la seguridad es que alguien te garantice algo y en esa garantía también hay limitaciones porque entiende una cosa como empleado tú tienes que generar una ganancia para tu empleador eso es algo que empleados no entienden lo que te paga tu empleador tiene que generar entre 5 y 10 veces lo que lo que él o ella te pagan a ti 5 o 10 veces para tu empleador para que sea factible que él te pague lo que te paga las empresas se van en bancarrota caen en bancarrota porque los empresarios no entienden eso entonces cuando tú no le generas por lo menos 5 veces tu ingreso a tu empleador tu empleador va a tener que cerrar sus puertas va a tener que cerrar la compañía porque encima de lo que te paga a ti paga a otras personas además tiene otros gastos de operación renta luz autos tú sabes papelería muchas otras cosas seguros entonces todos esos costos se comen una gran parte además de tu salario el salario de otras personas si tú no generas por lo menos 5 veces ¿verdad? entonces no 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 se va a quedar en negocios tu jefe o la empresa entonces ¿cómo crear la mentalidad de un emprendedor? entiende bien que los emprendedores son los que hacen que las cosas sucedan los emprendedores son los que tienen sueños los emprendedores son los que crean futuros brillantes para ellos mismos y su familia entonces tienes que encontrar un sueño tienes que crear un sueño y una vez más definir lo que tú más quieres en tu vida ¿cuál sería tu vida ideal? ¿verdad? la pregunta que hice al principio si estuviéramos teniendo esta conversación en tres años y tú estuvieras reflejando detrás esos tres años ¿qué es lo que tiene que haber sucedido para tú sentirte feliz sobre tu progreso sobre tus resultados? entonces hazte esa pregunta crea un sueño grande y estoy seguro que ese sueño grande tu empleo no te lo va a dar porque los empleos no te dan tus sueños grandes los empleos simplemente te pagan lo menos posible para mantenerte trabajando entonces consíguete un sueño grande ¿verdad? y entonces busca un negocio propio que te pague basado en resultados un negocio por internet un negocio de redes de marketing que te dé el resultado para conseguir ese sueño que estás buscando y empieza a pensar como un emprendedor sigue conectado a todos los programas que tengo yo y a mi website y todo lo de Facebook para seguir enfocado en los temas de emprendedores que más y más y más y más voy a estar publicando ¿ok? así que muchas bendiciones mi problema más grande es cómo vencer el miedo hablar con la gente yo no sé si esa pregunta vino antes o después del ejercicio que hicimos pero la respuesta está en el ejercicio que hicimos déjame hacerla porque parece que a Ceci le gustó mucho esta pregunta confianza y creencia en sí mismo es igual es similar similar porque confianza es es tener creencia en 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 ti mismo número uno pero también en lo que estás haciendo también en tu habilidad de producir un resultado también si estás vendiendo algún producto o servicio también es confianza en tu producto o servicio si estás representando una empresa es es también confianza en tu empresa en el liderazgo de esa empresa en el sistema que tiene esa empresa para ayudarte a ti y a otros producir sus sueños y los resultados que uno que uno desea entonces de ahí viene la confianza entonces creencia es un factor y una creencia una creencia es un sentido de certeza sobre la validez de alguna idea o noción entonces creencia en sí mismo y confianza son muy similar pero tú puedes tener creencia sobre otras cosas verdad que son sentido de certeza y son muy similar también a la confianza pero hay esa pequeña distinción que las distingue ok entonces cuál es la relación entre valentía y coraje y cómo podemos aprovecharlos bueno si tú vas a Google como yo voy constantemente porque desafortunadamente con toda la educación que yo he recibido en Estados Unidos ahora yo pienso en inglés entonces como pienso en inglés yo digo la palabra courage que es valentía en inglés y entonces la pongo en Google y Google me dice un montón de diferentes cosas pero una de las cosas es coraje ahora coraje como yo lo entiendo y muchas otras personas que les he preguntado coraje es así como enojo es como estar enfadado como estar cabreado verdad entonces eso no es eso no es valentía aunque estar enfadado y tener coraje puede puede tú sabes forzarte a tener valentía puede ponerte en una situación puede puede ser usada como una palanca para tener valentía pero la valentía es 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 forjar hacia adelante es hacer esa cosa que tienes miedo a hacer es enfrentar el miedo es enfrentar ese ese comodismo es enfrentar el desconocido enfrentar la incertidumbre y hacer algo de todos modos es enfrentar y hacer tú puedes tener coraje por algo y quedarte congelado y no hacer nada verdad y eso no sería bueno el no hacer nada no sería bueno con excepción de si tienes coraje verdad y quieres matar a alguien entonces mejor no hagas nada o o pelearte con alguien o luchar ese tipo o sea no hagas cosas negativas obviamente pero el coraje y la valentía son dos cosas diferentes y la valentía es sumamente sumamente importante en tu vida ok creo que aquí como le hago para saber que me detiene para hacer lo que quiero una vez más tienes que tienes que entrevistarte a ti mismo tienes que entrevistarte a ti mismo o sea cuando cuando no quieres tomar acción cuando no quieres comprometerte cuando no quieres tener valentía tienes que preguntarte ¿por qué? ¿por qué no quiero hacer esto? ¿dónde me está fallando la valentía? ¿por qué tengo miedo? o sea es una entrevista entre ti y ti o entre ti y tú ¿verdad? tienes que preguntarle a tu mente subconsciente tu mente subconsciente te dará respuestas igual que te puedes despertar por la mañana sin reloj despertador si tú quieres también te da las respuestas tienes que aprender a hacerle preguntas y estos dos son tremendos vehículos el no hacer compromisos y no tener valentía para tomar acción para aprender nuevas capacidades son vehículos tremendos y perfectos para ti entender qué es lo que te está deteniendo pregúntale a tu subconsciente y escribe escribe todas las razones que te da todas las creencias que tienes y todo lo que escuchaste cuando eras joven creciendo ¿verdad? que te están deteniendo el día de hoy entonces entrevista con ti mismo es la respuesta ¿alguna otra que tenemos ahí o estas son las mejores? ¿queda alguna más que quieres que conteste por ahí o ya hemos terminado? ok ok entonces hay una pila más pero me dicen me dicen que ya para no para no gastar mi bienvenida hemos estado ya tres horas y quince minutos hablando entonces señores una vez más les exhorto yo sé que hay personas fuera del país yo sé que hay personas que tú sabes que tienen que mover muchas cosas para tratar de venir al evento en vivo pero te voy a decir una cosa si hay un momento si hay un tiempo para realmente mover tierra y cielo para hacer algo este es el momento yo te prometo que no vas a arrepentirte no te vas a arrepentir porque esto va a ser un par de aguas increíble y estoy y hice la oferta tan irresistible número uno y estoy empujando tan duro número dos porque como ustedes son mis clientes preferidos en este momento a quien mejor darle esta super oferta que a ustedes o sea yo pudiera sacar esto al mundo público allá afuera pero quien mejor que ustedes quien mejor que ustedes entonces hemos comenzado a promover esto recién esta semana recién esta semana o sea esa serie de videos que recibieron gratis durante todo ese tiempo no hemos promovido nada no hemos dicho nada son los primeros les exhorto que tomen ventaja de esto tomen ventaja de esto y les digo una vez más hay cupo limitado cuando estén yo no me acuerdo si son 200 el número 225 pero el salón tiene o sea tenemos tiene espacio para 500 personas pero tenemos un diseño para el salón muy preciso muy bonito muy bello con mucho espacio para moverse y para tener la habilidad de tener grupos enfocándose y trabajando juntos y todo lo demás que lo vamos a limitar a ese número no sé si son 210 225 y cuando esté llenado está llenado ok entonces toma acción toma ventaja esto va a ser un parteaguas en tu vida haz lo que tengas que hacer esta inversión te va a regresar y rápido esto no va a ser una cuestión si has estado estancado en tu negocio si has estado detenido de alguna forma en tu empresa esto va a ser el punto clave verdad esta va a ser la palanca que te va a mover al próximo nivel vas a tener un breakthrough vas a romper barreras a una velocidad que no te imaginas que no te imaginas acuérdate son más de 5500 dólares de valor real por sólo 497 dólares por dos personas así que ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy espero verlos por allá con una gran gran expectativa positiva de verlos en Dallas el 28 al 31 de mayo y compartir con ustedes en vivo estrecharles la mano abrazarlos y ayudarles a crear la vida de sus sueños así que Dios te bendiga hasta la próxima soy Carlos Marín y mucho éxito y riquezas gracias Gracias por ver el video.